Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en una porción de las Escrituras donde podemos ver que Dios prueba la fe por diferentes métodos. Hemos visto que Él pone en prueba la fe mediante dificultades o adversidades, pero que nunca lo hace con tentaciones. Y ahora estamos observando que Dios también prueba la fe por la Palabra. Esto lo podemos ver en los primeros trece versículos del capítulo dos de esta Epístola de Santiago, que Dios prueba la fe por la actitud y la acción en la acepción de personas. Es decir, aquellos que nos rodean, y aquellos que especialmente vienen al lugar donde nosotros adoramos en nuestra iglesia, dondequiera que sea. En el versículo uno, entonces, del capítulo dos de la Epístola de Santiago, leemos, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Debemos notar en este versículo cómo Santiago habla del Señor. Él lo llama aquí «Nuestro glorioso Señor Jesucristo». Ahora, Santiago es medio hermano del Señor, según la carne, pero aquí él lo presenta con su nombre completo, «Nuestro glorioso Señor Jesucristo». Y nosotros podemos ver que lo llama «El Señor de la gloria» o «Glorioso». Aquí tenemos una afirmación muy fuerte, por cierto, de la Deidad de Cristo. Y, amigo oyente, no sabemos de ninguna otra persona que esté en una mejor posición de juzgar en cuanto a la Deidad de Cristo que un hermano más joven del Señor Jesucristo, quien creció en la misma casa con Él. Francamente, opinamos que él se encuentra en una mejor posición para hablar en cuanto a la Deidad de Cristo que algunos teólogos que se encuentran en alguna biblioteca donde están rodeados de grandes volúmenes, pero muy retirados de la realidad de aquel día. Opinamos que un teólogo en esa forma está muy retirado o muy lejos de la realidad del primer siglo y del hogar en el cual creció el Señor Jesús. De modo que, si no le parece mal a usted, me gustaría unirme a lo que dice Santiago. Ahora, notemos aquí lo que él está diciendo en cuanto a la fe. «Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Si usted pertenece al Señor Jesucristo, y otra persona también pertenece al Señor Jesucristo, esa persona es su hermano. Ahora, llega un pecador a su congregación, o usted llega a ponerse en contacto con él, recuerde que él también es un ser humano por el cual murió el Señor Jesucristo. Él tiene que ponerse al pie de la cruz tal cual lo hacemos usted y yo. Y en el versículo dos de este capítulo dos de la epístola de Santiago leemos, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso», ahora debemos detenernos aquí y decir que esta palabra «congregación» aquí significa en realidad una sinagoga. Evidentemente los creyentes judíos llamaban sinagoga el lugar donde se reunían, y ellos en ese entonces no tenían un edificio que hubieran construido. Le llamaban entonces una sinagoga, y era probablemente en la casa de alguno. En muchos lugares posiblemente se reunían en alguna sinagoga alquilada. En algunos lugares ellos podían alquilar estas sinagogas, ya que se reunían los domingos y no los sábados, de manera que no hubiera ningún conflicto para la reunión de esa congregación y la de los judíos. A propósito, aquí tenemos otro buen argumento del por qué la iglesia se reunía los domingos. Bien, leamos otra vez todo este versículo dos que dice, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso», ahora observemos esto por un momento. Cuando se habla aquí de anillo de oro, no se refiere solamente a un anillo, sino que indica que esa persona tenía un anillo en cada dedo de su mano. Se cuenta de un hombre que tenía seis anillos en un solo dedo. Y luego se dice algo más aquí. Dice, «Ropa espléndida». Esto quiere decir que tenía ropas muy buenas, ropa muy fina, ropa resplandeciente, y estaba vestido ostentosamente. Y también debemos decir que esto de ropa espléndida estaba en contraste con la ropa que estaba usando el hombre pobre. Alguien ha dicho que hay pocas personas hoy que van a la iglesia para cerrar los ojos, mientras que otros van para observar la ropa de los demás. En algunos lugares el día domingo es nada más que para ir a mostrar las ropas buenas que tenemos, y hay muchas personas que van a la iglesia vestidos de manera exagerada. Ellos se sienten muy bien cuando hacen eso, pero eso es algo pretencioso. Hay cierta pompa, pomposidad en cuanto a esto. Sin embargo, es algo que es vulgar y vano. Hay hombres ricos que llegan a esos lugares con banderas desplegadas al son de trompetas viajando en un suntuoso automóvil, y cuando tienen que bajarse, el chofer les abre la puerta y esa persona entra a la iglesia como un pavo real. Y eso es lo que el Señor Jesucristo utilizó en esa historia que Él contó en cuanto al hombre rico y Lázaro. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19, tenemos lo que el Señor Jesucristo dijo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de hacía banquete con esplendidez? Sencillamente quiere decir que él trataba de hacer las cosas de una manera superior a todos los demás. Ahora, Santiago nos habla aquí de un hombre que sólo tenía andrajos para vestir. Quizá él estaba limpio, pero su ropa era andrajosa. Aquí tenemos una evidencia de parches y de pobreza. Puede que él haya sido una persona desariñada o quizá abandonada y deteriorada. Quizá haya tenido días mejores antes, pero el caso es que no tenía ropa buena para ponerse los domingos. Ahora, lo que está haciendo Santiago aquí es mostrarnos un contraste entre esos hombres. Cada uno de ellos se encuentra en un extremo de la escala social. Hoy en la sociedad afluente en la cual nos toca vivir quizá no vemos tanto de esto como antes. Ahora, nosotros nos vestimos para los demás, y hay muchas personas que por cierto hacen esto. En algunos países uno puede observar esto en la llamada Semana Santa especialmente. Muchas personas se visten con trajes nuevos en esa ocasión, y en algunos lugares usan sombreros con las alas bien grandes, y eso es algo por cierto que se puede notar mucho. Pero también hay excepciones, personas que son ricas, son adineradas, pero que visten modestamente, bien vestidos, pero no de una manera exagerada. Y esto por supuesto nos puede hablar si nosotros mismos nos estamos vistiendo de una manera que no demuestra humildad. Ahora, en el versículo tres de este capítulo dos, dice Santiago, Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, Siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Es decir que él le coloca a ese hombre en la parte más alejada y quizá en la parte de atrás del templo. En aquellos tiempos había unos pocos asientos al frente nada más, y allí sólo se sentaban las personas destacadas. Y hubo un día en algunos países donde las personas compraban o pagaban por los asientos en las iglesias, y algunos tenían una pequeña puertecita, y sólo la familia que había pagado por ese asiento podía sentarse allí el domingo. Usted no podía sentarse con quien quería. No sabemos si hoy existen estas cosas, pero quizá haya grupitos, camarillas en ciertas partes de la iglesia donde todos se sientan juntos. Y si usted está siendo extraño en ese lugar, llega a sentarse allí, especialmente si no está bien vestido, bueno, puede tener problemas con esa clase de gente. No va a ser bienvenido en esa parte de la iglesia, de eso estamos seguros. Pues bien, amigo oyente, de eso es de lo que nos está hablando aquí, Santiago. Y luego él dice en el versículo cuatro de este capítulo dos, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo que está haciendo Santiago aquí es presentando, como ya dijimos, un contraste entre estos hombres. Él dice, ahora obsérvenlos ustedes. Ustedes se están mostrando parcializados. Él les está hablando a los creyentes aquí porque el versículo cinco comienza diciendo, hermanos míos amados. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Un creyente pobre es mirado con cierto desprecio en algunas iglesias, y aun así esa persona puede ser la persona más rica espiritualmente de esa iglesia. Quizá usted haya notado o quizá no haya notado cuánto se dice en la Biblia, en la palabra de Dios, en cuanto a los pobres. Hay mucho que uno puede encontrar en la palabra de Dios si la revisa cuidadosamente, y no pretendemos nosotros revisarla toda hora y señalar cada versículo que encontremos. Pero queremos llamarle la atención, amigo oyente, al hecho de que Dios ha señalado claramente desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis que Él tiene interés y consideración de los pobres. No interesa lo que usted piense, amigo oyente, pero lo que vamos a decir se aplica a cualquiera de las grandes ciudades de nuestro mundo. Los pobres nunca reciben el trato que merecen. Nunca lo han recibido, y mientras los hombres continúen actuando en su propia naturaleza, hombres que no han nacido de nuevo y no son creyentes, los pobres nunca recibirán el trato que merecen en este mundo. Amigo oyente, la única esperanza que ellos tienen se encuentra en el Señor Jesucristo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Job, capítulo cinco, versículo quince leemos, Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Y también en el capítulo treinta y seis del mismo libro de Job, versículo quince leemos, Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Luego en el Salmo nueve, versículo dieciocho, dice, Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. También en el Salmo sesenta y ocho, versículo diez, dice, Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y el Salmo sesenta y nueve, versículo treinta y tres, dice, Porque Jehová oye a los menesterosos. Y también en el Salmo setenta y dos, versículos doce y trece leemos, Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tiene quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Y, amigo oyente, podríamos continuar hablando de la misma manera. En el Salmo cuarenta y cinco encontramos que llegará uno que reinará sobre esta tierra en justicia. Y en Isaías, capítulo once, se nos presenta esto allí, y él es aquel que va a gobernar por los pobres. Él juzgará con justicia a los pobres, se nos dice allí. Dios tiene mucho que decir en cuanto al tratar mal a los pobres en esta tierra por parte de los ricos y de parte de aquellos que están en el poder. Esto es algo que ellos tendrán que responder ante Dios algún día. Los pobres son ricos en cosas espirituales, y esto es lo importante de ver de parte de los pobres. Ahora, el versículo seis de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Amigo oyente, puede ser una corporación, una compañía muy rica, o puede ser un sindicato rico. Los poderosos no están tratando honestamente a los pobres. Cada año los políticos, cuando están buscando ocupar algún cargo, dicen que van a trabajar y ayudarnos a nosotros los pobres, y sin embargo, amigo oyente, esta gente nos odia en realidad. No importa qué partido pertenecen ellos. Ahora alguien quizá diga, Bueno, ustedes están hablando de una manera muy cínica. Amigo oyente, nosotros hemos sido pobres siempre. Nunca nos hemos alejado mucho de esa situación. Y queremos decir que, desde ese punto de vista, somos cínicos, porque hemos podido apreciar la forma en que los pobres son tratados en esta tierra. La única esperanza que ellos tienen, amigo oyente, y repetimos, se encuentra en Cristo Jesús. Ellos son despreciados por el mundo. Lo único que buscan los políticos es el voto de los pobres, y así es como tratan de lograrlo. Ahora, el versículo siete de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Amigo oyente, si usted está maltratando a los pobres, entonces usted está blasfemando el nombre de Cristo. Y en el versículo ocho dice, Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Él está diciendo ahora, si ustedes quieren agradar a Dios, quieren obedecerle, entonces deben cumplir con la obligación que tienen. Él nos presenta esto de una manera muy clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es el resumen de toda la ley. Él va a enfatizar esto. Y aquí en el versículo nueve dice, Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. La ley condena eso, amigo oyente. Ahora alguien nos puede decir, Bueno, yo no he cometido ningún asesinato, yo no he cometido adulterio. ¿No ha hecho usted eso, amigo oyente? Escuche lo que dice el versículo diez ahora de este capítulo dos de la Epístola de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? No quiere decir que si usted ha quebrantado un mandamiento, los ha quebrantado a todos. Sino que significa que usted es culpable de quebrantar los mandamientos, no importa cuál haya sido el que usted ha quebrantado. Es como aquel hombre que está en la prisión. Puede haber sido un asesino, y él puede ver del otro lado del pasillo y puede decirle al otro prisionero, Bueno, yo no soy un ladrón. Yo nunca he quebrantado esa ley. Sí, pero él también se encuentra detrás de las rejas. Él es un asesino. Y creemos que es algo irónico hoy que algunos prisioneros tratan de matar a otro prisionero, otro que va a parar a la cárcel con ellos porque no tienen ningún respeto por él. O ellos piensan que el crimen que este otro ha cometido es algo horrible. Pero, amigo oyente, usted no necesita ir a la cárcel para ver eso. Usted puede encontrar a personas que desprecian a otra de la misma manera. Todos nosotros estamos ante Dios como personas que hemos quebrantado la ley. Ahora, los versículos once y doce de este capítulo dos de la epístola de Santiago dicen, Porque el que dijo, No cometerás adulterio, también ha dicho, No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa es la ley de Cristo, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Y ahora en el versículo trece de este capítulo dos de la epístola de Santiago leemos, Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Se cuenta la historia de un matrimonio muy rico que estaba dando una fiesta para unos amigos en una ocasión, y éstos trataron de hacer algo diferente. Así es que se dirigieron a la parte pobre de esa ciudad, y allí había una misión para los pobres donde se predicaba el Evangelio. Así es que esta gente, para divertirse nada más, entraron a ese lugar, y se sentaron en la parte de atrás del auditorio. Ahora este matrimonio muy rico pertenecía a una iglesia muy de moda, pero ellos nunca habían tenido oportunidad de escuchar el Evangelio bien predicado, de la misma manera en que una persona que vive en lugares alejados raramente tiene esa oportunidad. Pero esa noche, ellos escucharon la predicación del Evangelio, y sus corazones fueron tocados, y ellos pudieron observarse a sí mismos como pecadores, y entonces pasaron al frente esa noche junto con esas otras personas en harapos y andrajos, y ellos aceptaron a Cristo. Estas personas llegaron a ser obreros del Señor en esa zona, y establecieron allí un hogar para niñas desamparadas. Amigo oyente, nosotros necesitamos reconocer hoy que quizá pensamos que somos mejores que los demás, que, de alguna forma u otra, nosotros estamos despreciando a los otros, y es pecaminoso el hacer eso. No interesa quién sea esa persona, ese hombre o esa mujer, se encuentra en el mismo nivel que usted y yo nos encontramos ante Dios. Esa persona es una persona pecadora, y usted y yo debemos ir a la cruz, y tenemos que presentarnos ante el Señor Jesucristo como lo hizo este matrimonio rico del cual hablamos. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Volvemos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio de la Epístola de Santiago, y quisiéramos ahora concluir con lo que estábamos diciendo en nuestro programa anterior cuando tratamos este asunto de que Dios prueba la fe en acción, sin diferencia en cuanto a las personas. En realidad lo que tenemos aquí es un contraste entre el rico y el pobre, pero también puede hacerse en base racial, en base de clases o a un decreto o denominación hoy. Todos nosotros estamos en un mismo nivel ante Dios como pecadores, y tenemos que venir a Él en esa base. Por tanto, nuestra actitud hacia aquellos que nos rodean debería ser en esa clase de base. Se cuenta que hace muchos años en Londres, Inglaterra, había un predicador muy bueno, un joven que en cierta ocasión fue invitado a visitar un hogar muy prominente donde se presentaría un programa musical una noche. En ese programa se presentaba una jovencita que estaba entusiasmando a toda la ciudad de Londres por la forma de cantar y de actuar. Ella era realmente destacada. Cuando finalizó su presentación esa noche, ella recibió una gran ovación de los presentes. Después de la presentación los que estaban allí se reunieron alrededor de ella para felicitarla y aplaudirla. Este joven predicador se acercó a ella, y cuando logró que ella le prestara atención le dijo, «Señorita, cuando usted estaba cantando yo estaba pensando de cuánto se beneficiaría la causa de Cristo si usted se dedicara a sí misma y sus talentos al Señor». Pero él continuó diciendo, «Usted es tan pecadora como el peor borracho o como una ramera en la calle, pero me agrada decirle que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le limpiará a usted de todos sus pecados si usted se acerca a Él». Esta señorita volteó su cabeza de manera muy altiva y altanera y le dijo, «Usted me está insultando, Señor». Y trató de apartarse del lugar. Este joven le dijo, «Señorita, no trate de ofenderla, pero estoy llorando que el Espíritu de Dios la convenza a usted». Bien todos se retiraron y esa noche esta joven no podía dormir, y a las dos de la mañana se arrodilló al lado de su cama. Ella tomó a Cristo como su Salvador, y luego se sentó y se puso a pensar en lo ocurrido, y entonces Charlotte Elliot escribió estas palabras de un himno favorito. «Tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón alivio me darás. Pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí». Y luego la última estrofa dice, «Tal como soy tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco sólo a ti, Cordero de Dios, heme aquí». Amigo oyente, esa es la base en la cual todos nosotros debemos acudir a Cristo. Es un gran himno, por cierto, y fue producto de una gran experiencia. Bien, volviendo ahora a esta epístola de Santiago, vemos en el versículo catorce del capítulo dos, «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?» Hay aquellas personas que dicen hoy que aquí tenemos una contradicción con lo que dice Pablo, porque el apóstol Pablo presentó de una manera muy clara que la fe puede salvar. Para tener una mejor idea de lo que dice el apóstol Pablo, busquemos lo que él dice allá en su epístola a los Gálatas, capítulo dos, versículo dieciséis, y observemos lo que allí se menciona. Dice, «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado». Y ahora leamos nuevamente lo que dice Santiago aquí en estos versículos catorce hasta el veinte de este capítulo dos. «Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, «Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, lo que tenemos aquí, amigo oyente, es una porción de las Escrituras que hemos dividido en tres partes, indicando que aquí tenemos la interpretación de la fe, la identificación de la fe y también la ilustración de la fe. Tenemos aquí una definición en el contexto de la Escritura. Ahora, no es un término definitivo, de modo que podemos ver precisamente que Pablo y Santiago estaban en perfecto acuerdo. Ellos están hablando del mismo tema, pero observándolo desde diferentes puntos de vista. Ahora, esto es lo que queremos decir, que lo que Pablo está diciendo es que un hombre no es salvo por la sobra de la ley. En su Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, él dice, «Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley». Eso lo presenta de una manera muy clara en su Epístola a los Gálatas, como hemos visto, este hombre es justificado no por obras, sino por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a reconciliar entonces estas dos cosas? Bien, Pablo y Santiago no están frente a frente luchando uno contra el otro, sino que, como alguien ha dicho, ellos están de espalda a espalda luchando contra fuerzas opuestas. Amigo oyente, había quienes estaban diciendo que la sobra de la ley, y ellos estaban hablando ahora en cuanto a la ley de Moisés, que uno tenía que hacer la sobra de la ley, que usted tenía que ir por la ley para poder ser salvo. Francamente, Pablo está diciendo que la sobra de la ley no le salvan a usted, pero la fe en Cristo sí le salva. Estos hombres, por tanto, estaban defendiendo la ciudadela de la fe. ¿Por qué? Bueno, conviene que comprendamos primero el uso de la terminología. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la fe salvadora, aquella que es real y que es genuina, transformará la vida de una persona, que allí tendrá lugar una revolución. Pablo podía decir, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida».» Esto sí que era una revolución, una revolución que cambió completamente la vida de Pablo. Ahora escuche lo que él tiene que decir en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice Pablo, «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano». Es decir, a no ser que sea una fe vacía, digamos de paso. Ahora, lo que él está diciendo aquí sencillamente es esto, y Santiago lo está diciendo. Santiago no está hablando aquí en cuanto a las obras de la ley. Santiago sencillamente dice que la fe le salva, pero la fe que salva producirá obras. Y Pablo está diciendo la misma cosa, a no ser que uno haya creído en vano. Usted debe examinarse a sí mismo, dice Pablo, para ver si usted está en la fe o no lo está. Así es que, Santiago está hablando de aquello que es una fe profesante. El versículo 14, entonces, de este capítulo 2 de la epístola de Santiago dice, «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora él está hablando aquí en cuanto a una fe profesante, en cuanto a aquello que es falso y también falsificado. Creemos que uno de los graves peligros que tienen que enfrentar los predicadores del Evangelio es que les gusta ver que la gente se convierta, y están dispuestos a aceptar un sí de alguna persona que dice, «Sí, yo confiaré en Jesús». Y puede ser nada más que un movimiento insolente, impudente de la cabeza. Es muy fácil hoy presentar aquello que es falso a primera vista, como decir que un elefante vuela porque tiene las orejas grandes. Existe un pequeño cuento y quisiera pasárselo a usted para que lo considere. Satanás tuvo una reunión con sus demonios para tratar de persuadir a los hombres de que Dios no existía, ya que ellos mismos creían que había un Dios y se preguntaban cómo hacer esto. Y también querían decirle a la gente que Jesucristo nunca había existido y que los hombres no deberían creer en una ficción como esa. Así es que él estaba preguntándole a los demonios qué es lo que deberían hacer. Cierto demonio suscribió que sería muy difícil librarse del Cristo histórico. Otro demonio se puso de pie y dijo, «Bueno, yo creo que sería bueno si nosotros persuadimos a la gente que con la muerte se termina todo, que ellos no tienen que preocuparse de una vida después de la muerte». Y luego otro demonio dijo, «Voy a decirles lo que debemos hacer. Vamos a ir a la tierra y decirle a la gente que puede creer que hay un Dios, que hay un Jesucristo, y que creyendo en Él se salva, pero que no hay nada más que hacer sino confesar la fe y luego continuar viviendo en el pecado como se vivía antes». Y ellos decidieron hacer eso. Ahora, la razón por la cual estamos seguros de que eso es lo que ellos decidieron en esa reunión es porque eso es lo que Satanás está utilizando hoy también. Y, amigo oyente, Pablo y Santiago se encuentran en una armonía perfecta aquí. Cuando el apóstol Pablo habla de obras, él se refiere a las obras de la ley, y Pablo nuevamente presenta eso de una manera muy clara en su Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, donde dice, «Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Pablo está diciendo, «Sí, la ley es un espejo, le revela a usted que es un pecador, pero la ley no le puede salvar, las obras de la ley nunca pueden salvarle». Y Santiago está diciendo la misma cosa. Él está diciendo aquí que usted tiene que tener algo, un poquito más, y en el versículo 10 de este capítulo 2 leemos, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos». Alguien lo expresó de la siguiente manera, escuche usted. El hombre no puede salvarse por una perfecta obediencia, no puede lograr eso. Él no puede salvarse por medio de una obediencia imperfecta porque Dios no lo aceptaría. La única solución para esto es la redención en Cristo Jesús, y Santiago y Pablo están enfatizando eso, pero Santiago está diciendo lo mismo que Pablo dice. Pablo en su epístola a los Gálatas dice, «Amigos, ustedes no son salvos por la ley». Pero él también presentó muy claramente en su carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 9 lo siguiente, «No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos». Hay mucho del hacer que va junto con el creer, digamos de paso, y él habla claramente aquí cuando dice en su misma epístola a los Gálatas capítulo 6 versículos 6 y 7, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estas son cosas que se presentan con toda claridad, amigo oyente. Y también fue muy claro lo que él dijo allá en la misma epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 6 donde dice, «Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor». La fe, amigo oyente, tiene que ser una fe que obra. Muchas veces ya hemos mencionado algo que Juan Calvino dijo. Él expresó, «La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola». La fe que salva, por tanto, es una fe viva. Una fe que se profesa nada más está muerta. Tenemos muchos hoy de aquellos llamados creyentes profesantes. Ellos son miembros de una iglesia, pero son como zombies. Ellos están caminando como si estuvieran vivos, pero en realidad están muertos». En cierta ocasión una niña le preguntó a su maestra de la escuela dominical, «¿Cómo puedo ser creyente y continuar haciendo las cosas como yo quiero?» Y la maestra le contestó citando el pasaje de la Epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 5 donde dice, «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu». Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted no puede hacer solamente lo que quiere. Usted tiene que hacer lo que Él quiere. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Usted puede producir el fruto del Espíritu en su vida, amigo oyente, y si usted no lo hace, entonces hay algo completamente malo. Un creyente no hace lo que le place, sino que hace lo que le place a Cristo Jesús. En cierta ocasión un hombre se acercó a su pastor y le dijo que tenía toda clase de problemas. Pero también le dijo al pastor, «Yo amo a mi Salvador, yo amo a mi familia, yo amo a mi iglesia, y yo amo a mis negocios, pero hay momentos cuando yo siento como que quisiera salir y dejarlos a los cuatro». El pastor le miró directamente a los ojos y le dijo, «¿Por qué no lo hace?» Y este hombre contesta, «La razón por la cual no lo hago es porque soy creyente». Amigo oyente, la fe salvadora que hace a un creyente conduce a hacer buenas obras. Nosotros estamos tan ansiosos en lograr miembros para la iglesia que los traemos aunque su profesión no sea profunda y firme, y como resultado hay muchas iglesias que están llenas en realidad de incrédulos. Ahora aquí tenemos la identificación de la fe. Una fe que salva puede ser reconocida y puede ser identificada mediante huellas digitales espirituales. Existe una verificación de una fe genuina y Santiago usa una ilustración. Notemos ahora la ilustración que él presenta en los versículos quince y dieciséis de este capítulo dos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Él dice, «Usted puede ser muy piadoso y decirle a una persona, «Hermano, yo voy a orar por usted, y sé que el Señor proveerá». Pero, amigo oyente, el Señor lo colocó a usted allí para que usted, como hijo de Dios, pueda proveer lo que esa otra persona necesita». A veces cansa escuchar a personas que son bastante ricas diciendo que nosotros estamos realizando una tarea muy buena, que estamos haciendo lo correcto al presentar la palabra de Dios, pero esta gente nunca tiene ninguna participación financiera en este programa. Ellos no pueden hacernos creer que son sinceros, no pueden serlo. Ellos pueden decir piadosamente, «Ah, hermano, yo estoy con usted». Pero, ¿está usted con Él? ¿Está usted apoyándole?» Amigo oyente, una fe viva produce algo. Usted la puede identificar. El Señor Jesucristo dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéreis amor los unos con los otros». Y el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos capítulo trece, versículo ocho dice, «No debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Lo que queremos señalar es que uno no puede decir, «Yo soy un hijo de Dios», y luego vivir igual que una persona que no tiene ley. Uno no puede ser una persona que vive fuera de la ley y luego decir que es un hijo de Dios. Ahora, esto no quiere decir que uno tenga que darle dinero a todo por diosero que se presente para luego ir a comprar licor. No creemos que toda persona que profesa ser creyente lo es en realidad. Es necesario probar a esas personas para ver si son creyentes o no. A veces uno aprende de cosas que realmente le dan ánimo, al enterarse de cómo algunas personas ayudan a otras en tiempo de necesidad, o de cómo alguna dama ayuda a un misionero en algún lugar, y hacen todo esto sin decirle nada a nadie. Amigo oyente, usted está demostrando por medio de su vida si usted tiene una fe genuina o no la tiene. Ahora, el versículo diecisiete de este capítulo dos de la Epístola de Santiago dice, «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Ahora, ¿por qué dice que la fe es muerta? Sencillamente porque la fe que vive produce obras, y uno tiene que sacar esa conclusión. Santiago está hablando en cuanto al fruto de la fe. El apóstol Pablo está hablando en cuanto a la raíz de la fe, y ese es el énfasis de ambos. Pero tanto Pablo como Santiago están diciendo que la fe sola salva. Pablo dice que la fe va a producir fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz y todos los demás. El Señor Jesucristo dijo que Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas, para que podamos dar fruto. La fe salva, amigo oyente, pero la fe que salva produce algo. Eso es todo lo que Santiago podía decir. Santiago está hablando en cuanto a la fe, amigo oyente, y él aquí nos presenta dos ilustraciones en cuanto a la fe. En el versículo veintiuno de este capítulo dos dice, «No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar». Santiago está diciendo aquí que Abraham es justificado por la fe, y en el libro de Génesis vimos que él fue justificado por la fe, es decir, Abraham. Ya hemos repasado esto en varias ocasiones, y queremos decir lo siguiente. Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac. Ahora la pregunta es, entonces, ¿ofreció él a su hijo Isaac? La respuesta es no, él no lo hizo. ¿Cuál fue entonces su obra de fe? ¿Cómo le salvaron sus obras? Bueno, su fe causó que él levantara ese cuchillo para hacer una cosa que él no creía que Dios jamás le pediría que hiciera. Pero ya que Dios le pidió que hiciera eso, él estuvo dispuesto a hacerlo. Abraham creyó que Dios levantaría a su hijo de entre los muertos. Él no dio muerte a su hijo, y esta es una ilustración ejemplar, digamos de paso. Usted demuestra su fe, amigo oyente, por medio de sus acciones, y la acción de este hombre es que creyó a Dios. Tenemos ahora otra ilustración mencionada en el versículo veinticinco de este capítulo dos, leamos. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Cómo puede ser justificada por las obras? Bueno, ella recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sabía usted que esa mujer viviendo en la ciudad de Jericó había arriesgado su vida? Ella le dio la espalda a su vida antigua y a su propia gente, y lo que antes era ganancia para ella llegó a ser pérdida. Ella no le dijo a esos hombres, yo me quedaré aquí a un lado cuando ustedes vengan, y cantaré algún himno de alabanza a Dios. Yo no voy a decir aleluya, alabado sea el Señor cuando ustedes entren aquí. Ella dijo, yo voy a hacer algo, yo voy a esconder a estos espías porque yo creo que Dios les va a entregar esta tierra a ellos. Nosotros hemos escuchado esto por cuarenta años, y yo creo a Dios. Amigo oyente, ella creyó a Dios y tomó parte de lo que estaba ocurriendo. Ella fue justificada ante Dios por su fe. Y el escritor del Epístola a los Hebreos, en el capítulo once, versículo treinta y uno, dice, «Por la ferra habla ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz». Pero ante su propia gente y ante los israelitas, ella fue justificada por las obras. Hace algún tiempo un señor fue a un vivero de plantas y compró la raíz de un árbol. La habían marcado como árbol de ciruela, pero se veía sólo un palo, como palo de escoba. Se le dijo a este señor que lo colocara en la tierra de cierta manera, y así lo hizo, y observó este árbol cuidadosamente, y en la primavera le comenzaron a salir hojas. Durante tres años ese árbol tuvo flores, y luego hubo fruto. ¿Y sabe usted qué clase de fruto salió de ese árbol? Ciruelas. La raíz de ese árbol era de un árbol de ciruelas. Y la fe es la raíz, y la raíz produce la clase de frutos que dice la raíz que es. Si usted, amigo oyente, tiene una fe viva, entonces habrá fruto en su vida. Nuevamente dice el apóstol Pablo que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Debemos probarnos a nosotros mismos. Y Santiago dice aquí en el versículo veintiséis de este capítulo dos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y eso también lo decimos nosotros, amigo oyente. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la epístola de Santiago, y llegamos al capítulo tres de esta epístola. Podríamos darle un título un poco sensacional, aunque no nos gusta hacer esto, pero este título sensacional es un título bíblico. Podemos llamar a esta sección o a este capítulo tres de la epístola de Santiago, Arde el infierno. Y esa es una expresión que vemos que se usa en este capítulo en particular para hablar en cuanto a la lengua. Mucho se ha oído hablar en nuestros días en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Eso es algo así como una vaca sagrada hoy, esta idea de la libertad de expresión y la libertad de prensa. La libertad de prensa quiere decir que esta gente puede hacerle un lavado cerebral a uno según el punto de vista liberal, y la libertad de expresión quiere decir que uno puede utilizar un lenguaje, eso es. Sería muy bueno tener libertad de oídos. Tenemos solamente una boca, pero tenemos dos oídos, y creemos que nuestros oídos tienen que ser tan bien protegidos como la boca. Por tanto, necesitamos hoy tener libertad de oídos, así como libertad de expresión. Pero esta libertad de expresión la vemos en la universidad de Dios. Este es uno de los títulos que podemos darle a este capítulo aquí. También podemos darle otro, Dios escucha nuestra conversación. No hay ninguna duda de si Él tiene o no tiene el derecho de escucharnos, pero sabemos que sí lo tiene y lo ha tenido por mucho tiempo. Él ha escuchado todo lo que usted ha dicho, amigo oyente. Se estima que la persona común dice por lo menos treinta mil palabras cada día. Hay algunas personas que opinan que nosotros decimos muchas más que esas, pero esas palabras son suficientes como para escribir un libro de buen tamaño. Hay personas que conocemos que podrían escribir una serie de libros con todo lo que dicen en un solo día, y usted y yo podríamos en el transcurso de nuestra vida llenar una biblioteca completa con lo que decimos. Y Dios ha tomado nota de todo esto porque Él escucha nuestra conversación. Esta libertad de expresión, este movimiento hoy, creemos que tuvo su comienzo en la zona oeste de los Estados Unidos, allá en la Universidad de Berkeley. Y a la cual la industria de medios masivos le dio una proporción que no tenía. Esto preocupó en gran manera a personas interesadas en la obra de la universidad que decían que su dinero con el cual apoyaban estos estudios se utilizaba para otras cosas. Y todo resultó en un espectáculo en realidad ridículo, ya que esos jóvenes de esa época trataron de tomar ventaja de todo esto. La mayoría de los estudiantes en esa universidad fueron intimados los estudiantes serios, y eso por supuesto reflejaba sobre las buenas intenciones de obtener una buena educación. Ha cambiado todo esto ahora y está mucho mejor, pero aún permanecen las cicatrices de esa época. Ahora, el problema no está sólo en la universidad y en los medios masivos de comunicación del presente, sino que también se encuentra en la iglesia, y el problema allí es un problema de chismografía. Y esto se puede aplicar a cada uno de nosotros que somos creyentes y tiene que ver con la libertad de expresión. Este libro de Santiago aquí es similar al libro de Proverbios, y tiene una universidad. Santiago es el rector de esa universidad de Dios al considerar este tema tan controversial. El rector Santiago, pues, tiene mucho que decir en cuanto a este asunto del uso y del abuso de la lengua. Nos gustaría pensar que estamos entrando a un laboratorio y que ahora vamos a hacer un experimento. En esta sección en la cual nos encontramos, Dios está probando nuestra fe en formas diferentes. Vamos a mencionar esto cuando concluyamos, porque aquí tenemos el último capítulo que trata de esto. Dios prueba la fe por nuestra lengua. Así es que, queremos tomar una de las botellas de ácido que tenemos para hacer este experimento. En realidad, este ácido es mucho más potente que el ácido sulfúrico o cualquier otro ácido que haya sido creado por el hombre, y la etiqueta que encontramos aquí dice lengua. No estamos hablando aquí en cuanto a la composición química de la lengua, amigo oyente, sino en cuanto a la teología de la lengua. Él ya ha indicado que iba a entrar en esto cuando dijo allá en el capítulo uno, versículo veintiséis, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Y él también expresó algo en cuanto a ser prontos para oír, pero tardos para hablar, porque usted tiene dos oídos, y Dios se los dio a usted para que pueda escuchar dos veces más, y solamente le dio una boca. Hay algunos que tienen dos, pero la mayoría tenemos una. Hay personas que tienen doble lengua, como bien sabemos. Ellos dicen una cosa por un lado, y luego dicen otra cosa por otro lado. Bien, entremos a este tema tremendo porque, en realidad, la lengua es el armamento más peligroso en el mundo. Es más mortal que la bomba atómica misma, y en realidad no se puede inspeccionar nada en cuanto a la lengua. Alguien dijo que fue un milagro cuando el asno de Baraam habló en aquel día, pero que hoy es un milagro cuando se queda con la boca cerrada. Otra persona lo expresó de la siguiente manera. Un bebé necesita dos años para aprender a hablar, y cincuenta años para aprender a mantener su boca cerrada. Cierto hombre se encontraba pescando a orillas del mar. Por allí pasaron dos mujeres, y él estaba pescando solo, y había estado pescando por varias horas, y por fin cogió un pescadito que, por cierto, no era muy grande. Y estas dos mujeres que por allí pasaban decidieron reprender a ese hombre y le dijeron, ¿no tiene usted vergüenza de atrapar tan cruelmente a ese pequeño pescadito? Y ese hombre, que ya estaba un poco desanimado por haber pasado tanto tiempo sin pescar nada, dijo, quizá usted tenga razón, señora, pero si ese pez hubiera mantenido su boca cerrada no hubiera sido atrapado. Se dice que el caracol tiene sus dientes en la lengua, que conserva enrollada como una cinta, mientras que no la necesita. Una vez que llega el momento de usarla, saca su afilada apéndice, y aunque el tamaño de los dientes es realmente microscópico, esto no impide el que realmente haga una labor devastadora. Lo mismo puede decirse de algunas personas. No parece sino que tienen dientes en sus lenguas y muerden al hablar, devorando la buena fama y reputación de sus semejantes. El gran predicador Spurgeon lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata de aquellas que estaban de moda en su época, cuando el príncipe de los predicadores llenaba los templos y salones de espectáculos más grandes de Londres. Después de la predicación, se le presentó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es descubrir los defectos del prójimo. Señor Spurgeon le dijo, «He traído mis tijeras, pues deseo acortarle la corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del Evangelio». «Corte como quiera, señora», fue la respuesta, «pero antes, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce, a mi entender, mucho más escándalo al Evangelio que mi pobre corbata». La interpelada aceptó filosóficamente la reprimenda, pensando que se trataba de algún adorno de su vestido que, en aquellos tiempos, abundaban en los trajes femeninos, y entonces le entregó las tijeras. Spurgeon entonces, con una amplia y simpática sonrisa, exclamó, «Señora, saque usted la lengua». Creemos que una de las cosas más peligrosas en este mundo, amigo oyente, como ya hemos dicho, es la lengua. Creemos que esta es una de las cosas más peligrosas que puede existir dentro de la iglesia. Alguien dijo lo siguiente, «Tú puedes controlar la palabra que no se ha pronunciado, pero la palabra que se ha pronunciado te controla a ti». Uno que trabaja en la radio tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque uno puede ser malentendido muy fácilmente, y es necesario reconocer esto. Bien, después de haber dicho todo esto como introducción preliminar, podemos entrar ahora sí al capítulo tres y ver lo que nos dice el versículo uno de la epístola de Santiago. «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Lo que tenemos aquí es algo importante de notar. Aquí él está diciendo que el maestro tiene mayor responsabilidad, y la razón para esto es que existe un gran peligro en la boca de la enseñanza hoy, el enseñar algo equivocado. Estamos sorprendidos absolutamente, y nos sentimos sobrecogidos por la forma en que tantos creyentes caen en toda clase de enseñanzas que tiene que ver con la profecía en el presente. Estas personas siguen cualquier cosa. Todo lo que se necesita hoy es una lengua hábil. Y luego hay quienes caen siguiendo toda clase de métodos, toda clase de sectas, y aún así, estas personas en realidad, en lo que se refiere a la palabra de Dios, son completamente ignorantes. Y esa es la razón por la cual decimos y nos regocijamos en los estudios bíblicos en el hogar. Creemos que estos han llenado un vacío que existía. Pero también descubrimos que aquí se está enseñando toda clase de cosas vagas, dando una interpretación equivocada, y esta gente necesita saber más de la palabra de Dios de lo que parece saber. Y eso también ha dado lugar a que muchos se crean gran cosa y que sientan orgullo, y nos referimos a aquellos que enseñan en estas clases. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que tuvo el privilegio de guiar al Señor a un joven, pero que luego se había apartado por la tangente, y a quien él había tratado de que se dedicara a estudiar la palabra de Dios. Bueno, este joven no lo hizo, y había comenzado a enseñar una clase, y este joven era muy hábil con su lengua. El doctor McGee decía que alguien en esa clase se acercó a este muchacho y le dijo, «¿Sabía usted que lo que está enseñando es contrario a lo que enseñan la mayoría de los maestros bíblicos, en especial aquel que le llevó a usted al Señor?» Y este joven respondió, «¿Y quién es ese?» Y luego esta otra persona le dijo quién era. Y ese joven dijo, «¡Ah, McGee! Bueno, él quizá debería corregir su teología, pues quizá lo tenga que hacer». Nos sorprendemos mientras más estudiamos la palabra de Dios de lo ignorantes que somos en cuanto a lo que ésta enseña, y no de nuestro conocimiento. Amigo oyente, pensamos que hay mucho camino que recorrer aún. Y este joven nos recuerda lo que dijo un predicador en cuanto a un joven que recién comenzaba. Este joven parece ser muy orgulloso, y este hombre dijo, «Sí, él parece creer que es la cuarta persona de la Trinidad». Amigo oyente, la lengua es algo muy peligroso. Y lo que Santiago nos está diciendo aquí, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros», es una advertencia. No crea que en el momento en que usted es salvo, usted ya puede comenzar una clase de estudio bíblico y enseñar el libro de Apocalipsis. Sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice aquí Santiago. Nosotros pensamos que tenemos mayor responsabilidad que otros creyentes, y que no tenemos tanta como algunos otros. Mientras mayor es la oportunidad que usted tenga para predicar y enseñar la palabra de Dios, amigo oyente, entonces mayor es su responsabilidad. Ahora, el versículo dos de este capítulo tres de la epístola de Santiago dice, «Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo». Este versículo dos comienza diciendo, «Porque todos ofendemos muchas veces». Nos gusta mucho cómo esto ha sido traducido. Quiere decir que nosotros podemos tropezar muchas veces, y eso lo hacemos todos nosotros. No hay ninguna excepción a esto, digamos de paso. Y luego él dice, «Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, este es varón perfecto». Esto quiere decir que es un creyente ya maduro como debería ser, como un niño que ya ha crecido. Cuando un niño tiene cuatro años, es un niñito o una niñita, cualquiera sea el caso. Cuando ya tiene veintiún años, entonces ya está listo para contraer matrimonio. Está diciendo aquí que el hombre o varón perfecto es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir que, si él puede controlar la forma en que habla, entonces puede refrenar todo su cuerpo o refrenarlo en realidad toda su vida. Ahora aquí leímos, «Todos ofendemos muchas veces». Pero debemos recordar que la lengua en realidad es el índice de nuestras vidas. La lengua levanta o eleva al hombre del mundo animal. Evita que él sea un simio que produce sonidos sin sentidos o un ave parlanchina. La lengua es un distintivo que usted y yo llevamos. Nos identifica. Es el índice más indicativo de la vida. Esto es lo que nos hace resaltar ante los demás, dice a los demás lo que somos. Esto ocurre muchas veces a personas que, como nosotros, trabajan en un medio como la radio. Hay personas que conocen la voz del locutor, y cuando éste viaja por algún lugar, personas que han oído su voz por radio le pueden identificar fácilmente, aunque llegue a decir muy pocas palabras. A veces se sorprende la persona de que le reconozcan en lugares muy apartados, donde él ni siquiera se imaginaba que le podían conocer. Pero por medio del mensaje de la radio, la gente ha escuchado su voz y le conocen entonces. La lengua entonces es lo que hace a esta gente identificar al locutor. Usted recuerda que el día que crucificaron al Señor Jesús, el apóstol Pedro le seguía de lejos, y algunos de los que estaban allí le dijeron a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Él no podía negar de dónde venía. La lengua, el lenguaje, la forma de hablar de cada uno, indica de dónde viene, quién es. También demuestra si uno es educado o no lo es. Prueba si uno es limpio o es inmundo. Si usted es una persona vulgar o refinada. Si usted es un creyente o un blasfemo. Si usted es un creyente o si no lo es. Si usted es culpable o si no lo es. Amigo oyente, pensamos que si tuviéramos una grabación hecha de todas las cosas que usted ha dicho durante el mes pasado, usted no quisiera que el mundo se enterara de lo que dijo. Bien, veamos ahora si podemos colocar este ácido del cual hablamos sobre la lengua, su lengua y la mía. Y vamos a descubrir que él menciona aquí una lengua desenfrenada. El versículo tres de este capítulo tres de Santiago dice, «He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo». Aquí se está hablando de este caballo. Fue David que dijo en el Salmo treinta y nueve, versículo uno, «Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí». David decía, «Yo quiero presentar el testimonio apropiado, por tanto, quiero ponerle freno a mi lengua». Hay muchos creyentes hoy que deberían poner freno a su boca. El Salmo treinta y dos, versículo nueve, dice, «No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti». Hay muchas personas hoy, y tememos que muchos creyentes que siempre andan con el pie metido en la boca. El cabestro y el freno no son cosas muy grandes, sin embargo, pueden controlar a un caballo muy enérgico y evitar que salga desbocado. Pensamos que muchos de nosotros aún recuerdan los días de la carreta y del caballo, y hemos podido observar a un caballo desbocado que provoca hasta muerte y destrucción de los pasajeros. Ahora, la lengua puede desbocarse también. Alguna persona hablando de otra persona ha dicho, «¿Sabe una cosa?» Su mente hace que su lengua comience a moverse, luego se apaga la mente y lo deja. Hay muchos de nosotros que pasamos a través de esta vida de esa manera. Se necesita, amigo oyente, poner un freno a la lengua. Y ahora Santiago va a cambiar esta forma retórica de expresarse y va a decir aquí en el versículo cuatro, «Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere». Los grandes barcos tienen un timón por el cual son controlados, y este timón es tan pequeño que casi no se puede ver. Una tormenta muy fuerte puede empujar a un barco y un timón también puede controlarle. Pero la lengua puede cambiar el curso de su vida. Muchos han sido arruinados por la lengua. Muchos hombres o reputaciones de mujeres han sido arruinados completamente por los chismos de alguna persona. La lengua, amigo oyente, es más peligrosa que un caballo desbocado o una tormenta en la mar. Hoy podemos observar que el alcohol, el licor, está destruyendo a las naciones. Pero ¿sabía usted, amigo oyente, que la lengua se condena más en las Escrituras que el alcoholismo? Creemos que es más peligrosa hoy que el alcoholismo y el licor. Esto puede destruir una nación. La lengua es mucho más peligrosa que eso. Una de las siete cosas que Dios aborrece se menciona ya en el capítulo seis del libro de Proverbios, versículo dieciséis. Dice, «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos». Como usted puede ver, amigo oyente, entre estas siete cosas está también la lengua, la lengua mentirosa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestra marcha por la Epístola de Santiago, y estamos en el capítulo tres. Si ha habido alguna vez un mensaje que nos toca directamente a nosotros, es este mensaje que encontramos aquí en la Epístola de Santiago y que trata con la lengua, porque la mayoría de nosotros nos encontramos señalados aquí. Reconocemos que es la lengua la que nos lleva a situaciones incómodas, y la lengua revela quiénes somos nosotros. En nuestro estudio anterior vimos que Santiago hablaba retóricamente de colocar frenos en la boca de un caballo y que la lengua debería ser controlada de esa manera. También habló Santiago de que un gran barco es controlado por un timón muy pequeño, y eso es lo que es la lengua en el día de hoy. Ahora, en el versículo cinco donde comenzamos nuestro estudio hoy, leemos, Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La lengua nos puede crear muchos problemas, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Alguien ha dicho lo siguiente, una palabra dicha sin cuidado puede encender una contienda, una palabra cruel puede arruinar una vida, una palabra amarga puede instigar al odio, una palabra brutal puede herir y matar, una palabra cariñosa puede suavizar el camino, una palabra de gozo puede iluminar el día, una palabra amable puede disminuir la tensión, una palabra amorosa puede llenar y bendecir. Así es que necesitamos reconocer la importancia que tiene la lengua que es algo de suma importancia, por cierto. Nos dice en realidad quiénes somos, revela cómo somos nosotros. Hay tantas personas que han escrito que nos sorprende la forma en que estamos enseñando la palabra de Dios, que revela que el método que usamos es bastante sencillo, y lo hacemos a propósito, porque creemos que esta es la forma en la cual debe enseñarse la palabra de Dios. Como ya hemos dicho antes en otras ocasiones, debemos poner las galletas al alcance de los niños. Esto quiere decir que las personas maduras también pueden tomar las galletas, y allí es donde deberían estar. Ahora Dios no dijo, apacienta mis jirafas. Él dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ese gran comandante británico, el mariscal de campo Montgomery, dirigiéndose al ejército antes de abandonarlo, hablando a sus generales, dijo, el comandar un ejército tiene que ser algo personal y tiene que ser verbal. De otra manera, no tendrá éxito, porque está envuelto en el factor humano. Continuando, dijo lo siguiente, siempre tengo en mi mente ese pasaje del Nuevo Testamento que dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y este texto se encuentra ya en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 9, y usted puede leerlo por sí mismo. Pues bien, de esa clase de lengua queremos hablar hoy. La lengua que un pequeño, un niño, puede comprender, y si los niños entienden, entonces los mayores también pueden comprender. Alguien ha dicho, ¿cómo es posible que el mismo mensaje que lleva a un niño de nueve años a los pies del Señor tenga el mismo resultado en un profesor de universidad? Bueno, amigo oyente, debemos confesar que no lo sabemos, pero sabemos y creemos que Dios bendice Su palabra, y ésta debe ser enseñada de manera sencilla. Ahora Santiago dice algo más en cuanto a la lengua aquí en el versículo 6 de este capítulo 3 de su epístola. Dice, Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tenemos aquí algo que realmente nos llama la atención. La lengua se compara a un fuego en la naturaleza misma. No sabemos si usted ha visto alguna vez algún incendio de un bosque, pero hay algunos lugares en la tierra donde los incendios de los bosques suceden casi todos los veranos. Esto es algo realmente devastador, y en muchos casos ni siquiera se puede controlar. Las autoridades deben permitir que estos incendios se consuman a sí mismos. Por supuesto, debemos destacar que el fuego ha sido uno de los mejores amigos del hombre y de la naturaleza. Los evolucionistas gustan decir que el comienzo de la civilización tuvo lugar cuando el hombre descubrió que podía utilizar el fuego. Cuando el fuego se mantiene bajo control, puede dar calor para nuestros cuerpos, puede cocinar nuestra comida. Es una tragedia, sin embargo, cuando una casa se incendia. Pero cuando el fuego está bajo control, tiene poder para hacer funcionar grandes maquinarias, pero es muy peligroso cuando está fuera de control. Usted puede escuchar el sonido de una sirena durante la noche, y sabe que allí va un grupo de hombres que trata de llegar pronto a un lugar para controlar algún incendio. Nuestra civilización, aun cuando es tan moderna, no puede llegar a controlar todos los fuegos. Un fuego en la ciudad de Londres en el año 1666 destruyó esa ciudad. En la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, también tuvo lugar un gran incendio hace más de cien años. Y podemos apreciar aún hoy las grandes calamidades que causan fuego. Y como algunos historiadores dicen, la civilización tuvo su comienzo cuando el hombre descubrió el fuego. Ahora, la lengua es como un fuego. Cuando está bajo control, es una bendición. Pero cuando está fuera de control, es una verdadera tragedia. Puede ser una bendición, y puede ser una maldición. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, leemos, «Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina». La lengua puede ser como una espada, pero también puede sanar de sí misma. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de la lengua amigoyente! Una vez más, en Proverbios, capítulo 15, versículo 14, podemos leer, «El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades». Y ahora volvemos a repetir un proverbio que mencionamos anteriormente, de que uno es dueño de la palabra que no ha pronunciado, pero es esclavo de la que ya ha pronunciado. Si usted no lo ha dicho, entonces usted no puede ser responsable de algo que no dijo, pero una vez que lo haya dicho, entonces, amigo oyente, ya ha sido dicho, y uno es responsable. Es como cuando un locutor comete una equivocación, o menciona una persona por otra, una vez que se ha dicho, ya se ha cometido el error. Usted recuerda lo que Simón Pedro hizo. Su lengua le traicionó la noche en la que él traicionó en realidad al Señor Jesucristo. Pero en el día de Pentecostés fue Pedro a quien usó el mismo Señor. Ese hombre que cometía errores y equivocaciones fue usado por el Señor. Un incendio en un bosque deja las cosas ennegrecidas, son como una plaga, y la lengua también puede quemar a través de una iglesia, puede quemar a través de una comunidad, puede quemar a través de una ciudad, y aún puede quemar a través de una nación. No hemos concluido aún de hablar de la lengua. Y los versículos siete y ocho de este capítulo tres de la epístola de Santiago dicen, Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Quizá en la mente de todos nosotros siempre está presente la llegada de algún circo a nuestra ciudad, especialmente cuando uno es pequeño o joven, y tiene oportunidad de acercarse a esos lugares, y quizá poder ayudar en la preparación de las carpas y otras cosas necesarias para que la presentación del circo sea un éxito. Cuando uno tiene oportunidad de trabajar con ellos, puede apreciar lo que ocurre dentro del circo mucho mejor que yendo simplemente a ver el espectáculo. Pues bien, en uno de esos circos había un gran domador de fieras que se llamaba Clyde Beatty, quien presentaba un gran espectáculo domando leones salvajes. Este hombre podía entrar a la jaula de los leones y hacer que estos animales le obedecieran. En cierta ocasión, él entró a una jaula donde había dos o tres cachorros de león aún en estado salvaje. Sin embargo, este hombre entró a la jaula y comenzó a jugar con estos cachorros. Él los hacía rodar de una parte a la otra, y ellos hacían como que le mordían y todos se divertían mucho. En cierta ocasión, alguien se acercó a este señor Beatty y le preguntó por qué hacía eso, y él contestó, es que yo nunca entro a una jaula con un león con el cual no he trabajado desde que era un cachorro, porque es imposible domar a un león viejo. Uno debe comenzar con los pequeños. Cuando crecen y se forman leones adultos que lucen tan feroces, los pongo en una jaula. Ellos me conocen y yo los conozco. Y así, por supuesto, él tenía una mejor oportunidad cuando se presentaba ante ellos. Y amigo oyente, usted puede domar a un león, usted puede domar a un elefante, pero usted no puede domar a esa lengua tan pequeña. No hay ningún zoológico en el mundo que tenga este animal en cautiverio. No hay ningún circo que lo presente como una atracción en sus funciones. Ningún hombre la puede domar, solamente una lengua regenerada en cuerpo redimido que Dios ha domado puede ser utilizada por él. El apóstol Pablo dijo, nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Debemos cantar como en dúo, y las dos voces tienen que cantar en armonía. El Señor Jesucristo dijo, lo que está en el corazón saldrá. Y alguien expresó esto de esta manera, lo que se encuentra en el pozo del corazón, saldrá a través del balde de la boca. Uno lo dirá tarde o temprano. Usted recuerda a ese hombre a quien el Señor tocó su lengua. Pensamos que fue algo muy maravilloso que el Señor mismo haya tocado su lengua. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo tres de la epístola de Santiago leemos, «Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios». Quisiéramos volver al versículo seis y mencionar algo que pasamos por alto cuando dijimos en ese versículo, «Y ella misma es inflamada por el infierno». Hay quienes se preguntan sobre el buen uso de esta palabra. La palabra griega que se utiliza aquí es «geena», no es «seol». En realidad esta es la palabra correcta. Es lo mismo que uno encuentra allá en el libro de Apocalipsis mencionado como el lago de fuego. Aquí es el valle de Inom, donde el fuego nunca se apagaba. Esta palabra se utiliza solamente doce veces en el Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo es quien la utilizó once veces. Santiago la usa solamente una vez, y en este versículo seis. Y esta es una traducción correcta. «La lengua es inflamada por el infierno». Ahora, pasando al versículo diez de este capítulo tres de la Epístola de Santiago, leemos, «De una misma boca proceden bendición y maldición». Hermanos míos, esto no debe ser así. Quizá sería mejor leer los dos versículos nueve y diez una vez más. «Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición». Hermanos míos, esto no debe ser así. La lengua que usted y yo tenemos, amigo oyente, es capaz de alabar a Dios o de blasfemar contra Dios. La lengua es lo que eleva al hombre sobre el mundo animal. Como hemos dicho, el hombre no es un simio que dice cosas sin sentido. Tampoco es un ave que repite palabras sin saber lo que está diciendo. El hombre puede comunicarse con el hombre y él también puede comunicarse con Dios. Cuando el hombre, durante los días domingos, puede cantar como un ángel, pero habla como un demonio el resto de la semana, entonces usted puede catalogarlo por sí mismo. La Biblia llama a esa clase de persona una persona hipócrita. Usted puede llamarle lo que le guste. En cierta ocasión, un banquero, vicepresidente de uno de los bancos de la ciudad, llamó al autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, quien era su amigo, y le dijo que esperaba que llegara a ser un verdadero predicador, un siervo de Dios genuino. Este hombre dijo, «La razón por la cual yo no soy un creyente hoy es a causa de una experiencia que tuve durante la guerra, y se refería a la Primera Guerra Mundial». En esa época se había establecido una sucursal del banco cerca de un polvorín en la ciudad, y algunos de los que trabajaban allí tenían dificultades cuando llegaba el momento de hacer el balance de los libros. Una de esas personas era un solista en una de las iglesias en el centro. Cierto día, él salió de la iglesia, y una de las señoras que le había escuchado cantar le dijo, «¿Sabe una cosa? Ese hombre es uno de los hombres más maravillosos en el mundo. Canta como un ángel». Y este hombre del banco no dijo nada. Ahora esa señora tenía negocios en el banco, y cierto día fue al banco para hablar sobre una de sus propiedades, y ese hombre que cantaba allá en la iglesia era uno de los cajeros del banco. Y mientras ella conversaba con el vicepresidente del banco, de pronto escucharon el peor de los lenguajes que uno pudiera imaginar. Y no había sido otra persona sino este hombre, precisamente, que cantaba en la iglesia. Él estaba tratando de hacer el balance de sus libros, pero eso no le estaba dando resultado. Esa clase de trabajo puede ser algo bastante difícil y puede dejarlo a uno muy desanimado. Uno debe revisar todo lo que ha hecho para poder encontrar el error. Así es que este hombre comenzó a blasfemar y a maldecir, y esa señora dijo, «¿Quién es ese?». Y entonces el banquero le dijo, «Ese es el solista que canta como un ángel». Amigo oyente, un hombre puede bendecir a Dios con su boca o puede blasfemar contra Dios. Él puede hacer una de las dos cosas con la boca que tiene. El Señor Jesucristo dijo, «Lo que hay en el corazón del hombre, sale por la boca. La lengua lo va a decir». Y ahora continuemos leyendo los versículos once y doce del capítulo tres de la Epístola de Santiago, que dicen, «¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga?» Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir que este es un hombre que puede actuar con doblez, que puede decir una y otra cosa. Puede decir algo bueno y puede decir algo malo, pero no hay ninguna fuente que pueda dar agua dulce y amarga a la vez. Una higuera no puede producir aceitunas. No sabemos si se podría hacer algún injerto en una de estas plantas, pero tendría que ser un crecimiento fuera de lo natural. Pero hay algunas personas que han sido injertadas, e injertadas es un buen término que se les puede aplicar. Ellos pueden alabar al Señor los domingos. Ahora la lengua revela también la fe genuina, porque con la boca se hace confesión de aquello que está en el corazón. El versículo trece de este capítulo tres de la Epístola de Santiago dice, «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dios, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre». Como usted puede apreciar, amigo oyente, la lengua puede revelar la fe genuina, puede dar testimonio para Dios, puede hablar sabiamente. Y el versículo catorce dice, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad». Los celos y la contención no son fruto de la fe. La lengua puede agitar cosas como estas. Santiago nos está presentando aquí un contraste entre lo que la lengua puede hacer y aún la lengua de un creyente sin sabiduría y la lengua de un creyente sabio. En realidad, una lengua fuera de control nos hace dudar de si esa persona es en realidad un hijo de Dios. Usted no puede hacernos creer que puede maldecir durante seis días de la semana y luego cantar como un ángel en el coro de la iglesia el domingo. Uno no puede contar cuentos de dudosa moralidad durante la semana y luego ser un maestro de escuela dominical y hablar del Señor Jesucristo. La lengua que usted tiene puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero si hace ambas cosas, entonces es una lengua que provoca celos y contiendas. Ahora aquí se nos dice también, «No mintáis contra la verdad». Es decir que una lengua mentirosa es aquella que niega al Señor durante la semana. Y en el versículo quince de este capítulo tres de la epístola de Santiago leemos, «Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica». Lo que él nos está presentando claramente aquí es que estas cosas no se originan de parte de Dios, no provienen de Él, es algo terrenal, es algo animal y es algo diabólico, como dice él mismo aquí en el versículo quince. El conocimiento no se jacta de que ha aprendido mucho. La sabiduría es humilde y sabe que no sabe más, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y el versículo dieciséis continúa diciendo, «Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa». Ya vamos a hablar de esto, Dios mediante, en el próximo capítulo, porque Santiago nos va a presentar una definición de aquello que es mundanalidad, y eso va a sorprender a muchas personas. Ahora, el versículo diecisiete dice, «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». La sabiduría que viene de lo alto no es una mezcla, es algo original. Y aquí leemos, «Después es pacífica». En realidad el pensamiento es que de lo puro sale lo pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos versículos en realidad no necesitan demasiada explicación. El doctor Samuel Swank menciona el hecho de que las enseñanzas falsas siempre producen contiendas y envidias, celos y problemas. Uno no puede explicar la maldad del mundo como algo sencillamente humano. Es humano con algo más, y esa es la razón por la cual las religiones que no son cristianas tienen tanto éxito. Son algo sobrenatural pero de procedencia diabólica. Cualquier cosa que cause división y contienda no interesa en cuál iglesia se presente, no es del Señor. Usted puede estar seguro de eso. Usted puede jactarse de fundamentalista, pero si usted está causando contiendas, amigo oyente, usted está levantando una bandera equivocada. Ahora, en el versículo dieciocho de este capítulo tres de la Epístola de Santiago, el versículo final dice, «Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Y esto será explicado de una manera más detallada en el próximo capítulo, así que lo dejaremos para nuestro próximo estudio nosotros también. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la Epístola de Santiago. En nuestro programa anterior finalizamos con el capítulo tres de esta Epístola, con el cual concluyó una de las primeras divisiones principales de este libro. A los primeros tres capítulos le dimos el título de «Verificación de la fe genuina». La fe que salva debe ser real, y hay una diferencia en la fe. Uno puede creer en algo equivocado, o usted puede sencillamente mover su cabeza y llamar a eso fe. La fe que es una fe que salva, una fe salvadora, va a producir algo. Así es que Dios en primer lugar prueba la fe por medio de pruebas y dificultades. Eso lo pudimos apreciar anteriormente. Quisiéramos ahora citar algo que escribió el doctor Lehmann Strauss en su libro sobre Santiago. Él, a su vez, está citando algo que fue presentado por el doctor Richard Summe, quien, digamos de paso, es un hombre que sufrió mucho de una enfermedad al hígado. Ahora, el doctor Strauss cita al doctor Summe, y vamos a presentar esa cita ahora porque es algo que nos ha llamado mucho la atención y que sabemos no proviene de un predicador que simplemente está presentando su teoría o su idea. Esto proviene de un hombre que sufrió mucho. Dice el doctor Summe, «La vida en este mundo no valdría mucho si cada fuente de irritación fuera quitada. Aun así, la mayoría de nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos irritan, y contamos como una fuerte pérdida lo que tendría que ser una ganancia». Se nos dice que la ostra es inteligente, que cuando algún objeto irritante, como un grano de arena, llega a su interior, la ostra sencillamente la cubre con la parte más preciosa de su ser, y de allí sale una perla. La irritación termina allí al ser cubierta con esta formación de perla. Una verdadera perla, por tanto, es una sencilla victoria sobre la irritación. Cada irritación que entra a nuestras vidas hoy es una oportunidad para crear una perla. Mientras más irritaciones nos arroje el diablo, mayor es la oportunidad que tenemos nosotros de hacer perlas. Lo único que debemos hacer es darles la bienvenida y cubrirlas completamente con amor. Eso es lo más precioso de nosotros, y esa irritación será quitada y se transformará en perla. ¿Y qué colección de perlas tendríamos nosotros si hiciéramos esto? Opinamos que el doctor Sumi va a tener muchas perlas, y esto proviene del corazón y es algo que sale de la experiencia, y eso es lo que queremos compartir con usted, amigo oyente. Dios examina la fe por medio de las pruebas. Pudimos ver que la tentación a pecar no viene de parte de Dios. La maldad sale de nuestra propia carne, de dentro nuestro, de nosotros mismos. Los problemas salen de nuestro propio ser. Luego, Dios nos examina por medio de la palabra y no por la doctrina que nosotros mantengamos. Usted puede ser muy fundamental, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Estamos viviendo esto nosotros? Y lo que Santiago está diciendo es que si usted va a ser un testigo para Cristo, el conocer no es suficiente. Eso es importante, por supuesto, esa es la base, pero usted tiene que edificar algo. El apóstol Pablo dice, edificar sobre la base o el fundamento. No hay otro fundamento que pueda poner el hombre. Pero, amigo oyente, usted puede edificar sobre ese fundamento. Si usted está sobre ese fundamento, entonces va a poder edificar algo. Tenemos ahora otra prueba. Dios examina la fe por la actitud y la acción en la distinción de personas. Y luego, Dios examina la fe por medio de las buenas obras. Las buenas obras son importantes para el Hijo de Dios, no para los incrédulos. Ya vamos a ver esto en el capítulo cuatro. En el capítulo tres vimos en nuestro estudio anterior que Dios prueba la fe por la lengua. La lengua es lo que lo identifica uno. La lengua dice quién es usted. Ahora nos hemos apresurado a propósito en la última parte del capítulo tres, porque en realidad el capítulo cuatro con el cual vamos a comenzar hoy nos presenta una nueva parte de este libro. Aquí tenemos ese vacío y falta de fe de la mundanalidad. Ahora, ¿qué es la mundanalidad? En realidad aquí trata con muchas preguntas. Tenemos aquí cómo luchar contra el diablo, el mal que está en su vida, y todo eso se basa en este tema de la mundanalidad. Ahora, ¿qué es la mundanalidad? Vamos a ver esto hoy, y es necesario que regresemos otra vez al capítulo tres para tomar de allí el tema que vamos a tratar hoy. La clave la tenemos en el versículo catorce del capítulo tres, y vamos a leer desde el versículo catorce hasta el dieciséis de ese capítulo. Dice, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa». La Escritura nos presenta de una manera muy clara que Dios no es el autor de la confusión. Él nos presenta claramente que no está tratando en confusión para nada. La confusión que uno encuentra en el mundo hoy es una confusión que ha sido un producto de la obra del mal y la lengua que causa tanto problema en este mundo. Pero lo que sale del corazón, como dijimos anteriormente, lo que se encuentra en el fondo o en el pozo del corazón sale por el balde de la boca. Porque donde hay celos y contención, dice aquí, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y eso es lo importante, amigo oyente. No ha sido diluida. Es aquello que viene de Dios y es identificado como puro. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego en el versículo dieciocho tenemos, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que nosotros tenemos que tener en mente al comenzar el próximo capítulo, o sea, el capítulo cuatro, y eso es si usted es un hijo de Dios, es que la lengua que usted tiene debe ser usada para bendecir a los demás. La lengua puede ser una bendición, o puede ser una maldición. Puede ser cualquiera de esas dos cosas. Se cuenta la historia de un famoso cocinero que estaba al servicio de un hombre muy rico, y el hombre rico le dijo a este siervo, a este cocinero, esta noche tengo invitados a comer, y yo quiero que usted le sirva a ellos la mejor receta que tenga. De modo que, esa noche, el cocinero sirvió un cóctel de lengua, lengua como la comida principal, y lengua de postre. El dueño de casa llamó entonces al cocinero y le dijo, ¿qué está haciendo, hombre? El cocinero contestó, bueno, usted me pidió que le sirviera lo mejor que pudiera servirle, y aquí está. Y el dueño de casa dice, ¿cómo que esto es lo mejor? Y el cocinero respondió, bueno, la lengua puede causar mayor cantidad de males, puede causar más tristeza, y también puede en realidad arruinar la vida y el carácter de un hombre. Por tanto, es sin lugar a dudas lo más potente que existe. Está bien, le dijo el dueño de casa, mañana de noche quiero que me sirva aquello que es lo mejor de todo, lo que hace más bien de todo. Y la noche siguiente tuvieron lengua como cóctel, lengua como plato principal, y lengua de postre. Y una vez más este hombre, algo alterado, llamó a su sirviente y le dice, bueno, ¿y ahora qué? Y el sirviente le responde, bueno, la lengua no sólo puede hacer mal, sino que la lengua también puede hacer mucho bien. Puede ser una bendición. La lengua puede ayudarle y confortarle. Y debe haber justicia antes de que pueda haber paz, y nos agradaría que esto llegara hasta las Naciones Unidas. Nos agradaría que esto llegara a todas las capitales del mundo donde uno no puede tener paz ni justicia. Llegará un día, dice el salmista, cuando la paz y la justicia se besarán una a la otra. Pero hoy ellas ni siquiera se conocen, o quizá ni se reconocerían una a la otra. Ahora Santiago entra aquí al capítulo cuatro, y tenemos aquí algo que es de suma importancia. ¿Qué es en realidad la mundanalidad? Comencemos leyendo los dos primeros versículos de este capítulo cuatro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, ¿qué es la mundanalidad de esto? Aquí tenemos lo que él nos dice. La persona común hoy, el creyente común de las así llamadas iglesias fundamentales, especialmente cuando uno habla en cuanto a la separación que existe entre ellas y el mundo, creemos que podrían dar una respuesta que sería algo así. Esta gente diría que es la clase de diversiones a las que uno va, a la clase de diversiones que uno acepta, la clase de películas que uno va a ver, si uno baila o si bebe, y esta gente llamaría a eso mundanalidad. Amigo oyente, Santiago no está de acuerdo con usted. Y alguien quizá diga, bueno, esa es la clase de gente con la cual uno se junta, la camarilla con la cual uno se junta. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Y si uno se junta con un grupo mundano y hace esas cosas, entonces uno es mundano también. Pero, amigo oyente, Santiago nos está llevando a través de la universidad aquí, y si usted presenta una respuesta como esa en sus estudios, Santiago dirá que usted ha fracasado en sus estudios. Usted no pasará el curso. No, amigo oyente, eso está equivocado. Luego otra persona dice, bueno, es la conversación en la cual uno toma parte. Uno debe aprender a decir en el momento oportuno, alabado sea el Señor, y aleluya. Por tanto, eso es lo que es mundanalidad, el tener una conversación mundana. Y una vez más debemos decir que usted ha fracasado en sus estudios. Y quizá otra persona puede decir, bueno, es la forma en que uno se viste. Amigo oyente, tampoco usted pasará ese estudio. Y todavía tenemos otra persona que nos dice, bueno, esa persona que se entrega a los negocios tratando de ganar dinero con la exclusión de todo lo demás y no va a la iglesia, esa es una persona mundana. Amigo oyente, debemos decirle también que usted ha fracasado en este estudio en el colegio o la universidad de Santiago. Y quizá alguien más dice, bueno, es la persona que no va a la iglesia y se pasa todo el tiempo en un campo deportivo, o sale a pescar y a divertirse, o sale a ver un encuentro de fútbol. Y, amigo oyente, nosotros no aprobamos, por supuesto, ninguna de las cosas que hemos mencionado, pero eso no es mundanalidad. La mayoría de esas cosas mencionadas son pecados de la carne. Si usted señala cualquiera de estos o todos estos, usted no ha aprobado el examen. Usted ha fracasado en esa materia. Tenemos aquí la respuesta que da Santiago. Ninguna de las otras estaban correctas. Esos pueden ser síntomas de una enfermedad, pero ninguno murió nunca de síntomas. La gente muere de la enfermedad misma. Estas cosas son evidencias de algo que está mucho más profundo. En cierta iglesia había un reloj muy antiguo que nunca funcionaba. De modo que el pastor de esa iglesia cierto día puso una noticia, un anuncio, debajo de ese reloj. Allí decía, no le eche la culpa a las manecillas. El problema está mucho más adentro. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer hoy. Lo que nosotros llamamos mundanalidad se ve simplemente en las manecillas, pero el problema, amigo oyente, es algo mucho más profundo. Opinamos que Zachary, quien de paso, digamos, era un creyente, probablemente trató con este asunto en una forma en que ninguna otra persona lo ha tratado. Y vamos a mencionar algo que él escribió. Él escribió una novela llamada La Feria de las Vanidades. Eso habla del mundo. Él escribió esta novela basándose en lo ocurrido en las guerras de Napoleón, y él presenta personajes que están llenos de debilidades, de pequeñeces, de celos, de envidias, de discordia y contienda, y todo eso que está allí, y como trasfondo de todo son las guerras de Napoleón. Alguien le preguntó a Zachary en una ocasión, ¿por qué usted no tiene algunos héroes magníficos en sus novelas? Usted siempre presenta personas insignificantes. Y él dijo, yo pongo un espejo ante la naturaleza y no encuentro héroes entre la humanidad. Estos están llenos de pequeñeces y de contiendas y pecado. Y cuando uno llega al final de La Feria de las Vanidades, él presenta una cosa maestra. Él dice, bien, ya se acabó la función. Coloquemos los títeres de vuelta en su caja. Se acabó la presentación. Y así es el hombre, amigo oyente. Ahora el doctor Griffith Thomas, en cierta ocasión, fue interpelado por una persona que le preguntó, ¿no cree usted que el mundo se está haciendo más cristiano hoy? A lo cual el doctor Thomas respondió, no, no creo eso. Creo que el mundo se está haciendo un poquito más religioso. Pero creo que la iglesia sí se está haciendo inmensamente mundana. Nosotros pensamos que esto nos da los antecedentes de lo que vamos a ver aquí. Desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido lugar un quebrantamiento de la muralla de separación que existía entre la iglesia y el Estado. La separación que los hombres tenían era algo legalista, y lo opinamos sin base en las Escrituras. La iglesia era como ese muchachito holandés que pone su dedo para tapar ese agujero en un dique. Luego tuvimos el advenimiento de la televisión, la desobediencia a las leyes, la inmoralidad, la delincuencia juvenil, luego las drogas, la marihuana y todo lo demás. Luego llegó la filosofía del existencialismo, y luego esa ola arrolló los diques de separación y hasta ese pequeño muchachito holandés fue llevado por las aguas. Ahora, no existe una respuesta sencilla a esta pregunta, pero vamos a permitir que Santiago nos presente algo que opinamos es una respuesta muy definitiva. Es algo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es la mundanalidad? Bueno, la mundanalidad, si usted quiere destacarlo, es orgullo, envidia, y eso es lo que él está diciendo. Usted recuerda lo que él dijo en el capítulo 3, versículo 13. «Quién es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre». La fe es el objetivo principal en los estudios universitarios, y los otros estudios son relacionados con la fe. ¿Qué es lo que hacen las obras de la fe? Producen misericordia, y es de eso de lo que él trata aquí. Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice, «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Alguien ha dicho lo siguiente, «El conocimiento se enorgullece de que ha aprendido tanto. La sabiduría se humilla de que no sabe más». La humildad, amigo oyente, indica su misión. Y luego tenemos esto en el versículo 16 del capítulo 3 de Santiago, «Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa». Eso es mundanalidad. ¿Y a qué lleva esto en la iglesia? Bueno, ha producido dos puntos. Es en realidad lo que ha producido todas las denominaciones, divisiones, ese espíritu de rivalidad, los cultos y camarillas que se han presentado y que abundan en la iglesia hoy. Santiago habla de celos, lo que él indica como algo terrenal, es decir, que se limita a la tierra. Es algo sensual, es decir, es psicológico. Amigo oyente, aquellas personas que son inteligentes hoy no conocen en realidad todo lo que debe conocerse, y ellos no saben lo que vino primero, si la gallina o el huevo, y eso es algo diabólico. Y amigo oyente, nosotros hablamos de ser diabólicos y eso es algo realmente terrible. Ahora, ¿qué es lo que esto produce en este mundo? Lo que produce es confusión. Debemos reconocer lo que él está diciendo aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y las guerras sí tienen que ver con las guerras de las naciones. Los pleitos tienen que ver con pequeñas batallas, esa pequeña batalla que usted ha tenido en la iglesia. Y él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miembros, usted que quiere siempre salirse con la suya. El versículo dos de este capítulo cuatro comienza diciendo, codiciáis y no tenéis. Hay una falta de conocimiento, y nosotros necesitamos reconocer hoy, primero que todo, que uno debe nacer de nuevo. Uno debe ser regenerado. Ahora, la fe en Cristo regenera, y ahora mora en usted el Espíritu Santo. Estas son las cosas que representan la vieja naturaleza que usted tenía. El versículo dos dice, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Aquí podemos ver que esto es el Espíritu del mundo, y cuando el Espíritu del mundo entra a la iglesia, como dijo el doctor Thomas, usted tiene una iglesia mundana. ¿Y qué es una iglesia mundana? ¿Es acaso una iglesia que se va a las diversiones? Bueno, nosotros no aprobamos muchas de las cosas que están haciendo muchas de las iglesias modernas, pero detrás de todo eso se encuentran los celos y las contiendas. Amigo oyente, ¿opina usted que es algo malo el estar en un campo de batalla? Bueno, sí lo es, pero dentro de algunas iglesias y de los corazones de las personas también es malo. En el mundo de los negocios es la competencia. Esto es muy difícil y es una calamidad. Los partidos políticos se enfrentan uno al otro. Uno puede ver eso en las diferencias que hay entre los patronos y los obreros también. Uno los puede ver reunidos en conferencia y es una batalla lo que se está llevando a cabo allí. Uno lo puede apreciar en el mundo social. Hay personas que están tratando de subir en la escala social, pisando las manos de los demás cuando suben. También cuando en su vecindario y el mío hay personas que no se hablan unas con las otras. También existen peleas en la familia, hermano contra hermano, los hijos contra los padres y luego ese espíritu entra a la iglesia. Eso, amigo oyente, eso es mundanalidad. Pero no tenéis lo que deseáis, dice aquí Santiago, porque no pedís. Y el versículo tres dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y cuando uno le pide a Dios, se lo pide para gastarlo de una forma egoísta. El versículo cuatro continúa diciendo, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta es la manera del mundo, amigo oyente. Tóme lo que quiera por la fuerza, agárrelo y sé envidioso y celoso de otras personas, cause contiendas. Eso es mundanalidad. Personas perturbadas y aturdidas que andan por allí en este mundo como animales. Ellos van al psiquiatra. Ahora, ¿cómo podemos mantener la mundanalidad fuera de la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a considerar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Es más importante el ver cómo podemos mantener esto fuera de nuestros corazones y de nuestras propias vidas. Santiago va a tratar con esto en este capítulo cuatro. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la epístola de Santiago. Cuando comenzamos a estudiar el capítulo cuatro de esta epístola, en nuestro programa anterior, el tema que encontramos fue la vaciedad y la insipidez de la mundanalidad. Descubrimos que la mundanalidad es lucha, pasiones, y cuando él habla de las pasiones en los miembros, se está refiriendo en realidad a los placeres sensuales, los cuales combaten en vuestros miembros, dice él. Las luchas y los pleitos son creados por conflictos y demandas de los miembros del cuerpo de Cristo para obtener una satisfacción. Y eso es cierto en nuestros propios cuerpos físicos, donde vemos que son deseos egoístas. Él nos habla de una manera muy clara en cuanto a esto. Es una alianza de guerras. Y este espíritu de lucha es mundanalidad. Esto no es algo cristiano, no es un actual cristiano. Los deseos deberían ser llevados en oración al Señor para que Él los satisfaga o los niegue, o los purifique, y para aceptarlo de parte de Él. Quisiéramos compartir algo con usted, amigo oyente, que ya hemos compartido anteriormente. Se trata de algo que debemos incorporar a nuestra propia vida de oración. ¿Cuál es la cura para la mundanalidad? Primordialmente es la oración. Es, por tanto, la fe en Dios. Juan nos dice esto de la siguiente manera. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es confiar absolutamente en Dios, dirigiéndonos a Él en oración y entregándole a Él aquello que se encuentra en nuestro corazón. Y cuando uno descubre que allí hay luchas y envidias, entonces debemos hablar con Él en cuanto a esto. Muchos de nosotros nos dirigimos al Señor y le decimos lo buenos que somos, y porque hemos sido muchachitos y muchachitas buenos y porque hemos ido a la escuela dominical, bueno, Él debería darnos algún premio por eso. Hablemos honradamente con Él y digamos de las cosas tal cual son. Escucha ahora lo que vamos a presentarle, algo que fue escrito hace muchos años por ese místico y escritor francés llamado Fenelón. Él vivió entre los años 1651 y 1715. Y él dijo, Cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón, así como cuando uno desahoga su corazón hablando de sus placeres y dolores con un amigo querido. Cuéntale al Señor tus problemas para que Él pueda consolarte. Cuéntale al Señor tus gozos para que Él pueda elevarse contigo. Cuéntale a Él tus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntale a Él las cosas que no te gustan para que Él pueda ayudarte a conquistarlas. Cuéntale a Él de tus tentaciones para que Él pueda protegerte de ellas. Muéstrale a Él las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Muéstrale tu indiferencia a lo bueno, tu deseo depravado por el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a Él cómo el amor propio te hace injusto para con los demás. Cómo la vanidad te tienta para que no seas sincero, de cómo el orgullo te hace disfrazarte ante los demás. Si derramas de esta manera todas tus debilidades, tus necesidades, todos tus problemas, no habrá falta de algo que decir. Nunca uno acabará con ese tema. Siempre se renovará continuamente. La gente que no tiene secretos del uno para con el otro nunca están buscando de qué hablar. No es necesario que pesen sus palabras porque no hay nada que ocultar. Y tampoco buscan algo que decir. Ellos hablan de la abundancia de su corazón, sin considerar lo que piensan. Benditos son aquellos que pueden entrar en una relación tan familiar, sin reservas, con Dios. Hasta aquí las palabras de Fenelón. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión él estuvo enfermo, y esto le dio a él la oportunidad para pasar más tiempo en su hogar que lo que acostumbraba. Eso le permitió a él y a su esposa poder conversar mucho más tiempo de lo que habían hecho hasta ese entonces, porque ahora se encontraban en el hogar por un período más largo de tiempo del que habían tenido desde el momento en que se habían casado. Él decía que desde el momento cuando se casaron, él tuvo que ir a buscar trabajo, y desde ese primer día nunca se habían detenido en su andar, y que había algunas cosas de las cuales necesitaban hablar, porque uno puede crear malentendidos. Él dice que tuvo conversaciones maravillosas con su esposa y que hablaron claramente de todas las cosas que se presentaron. Fue una experiencia realmente maravillosa, y él le dijo a su esposa, «Querida, esto es mucho más hermoso que lo que fue nuestra luna de miel». Pues bien, esa es la relación que uno debe tener con Dios, amigo oyente. Después de haber leído lo que dijo ese escritor francés, creemos que uno puede llegar a la conclusión de que le va a decir todo al Señor Jesucristo. Amigo oyente, uno puede hablar con Él de tal manera que si el Señor hablara con las autoridades y contara todo lo que uno le dice, quizá lo envíen a la cárcel a uno, porque Él comprende, Él conoce todo y Él ha perdonado, y uno le puede decir a Él todo, absolutamente todo. Eso es lo único en este mundo que puede sacar la envidia, los celos y las luchas del corazón de uno. Él puede quitar esa inquietud que uno tiene, y no es necesario que uno vaya a un psiquiatra. Lo único que el psiquiatra hace es cambiar el problema de uno de un lado para otro. Lo que uno necesita, amigo oyente, es librarse de ese problema, y por cierto que podemos ir al Señor Jesucristo y contarle todo lo que tenemos. Eso es lo que Él está diciendo aquí que es la solución para esas cosas. Esa es la razón por la cual usted y yo oramos, pero muchas veces nosotros oramos con propósitos egoístas, y eso es lo que nos dice aquí, para satisfacer nuestros propios deseos. Y luego estamos dispuestos a llegar a ciertos acuerdos con el mundo para poder obtener nuestros propósitos. Y Él nos llama a nosotros adúlteros y adúlteras. Dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es por eso que no conviene unirse a los diferentes clubes que existen en este mundo. No es necesario hacer eso aunque se lo pidan a uno. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Bueno, porque uno puede encontrar tanta mundanalidad en la iglesia que no es necesario entonces unirse a una organización mundana. Ahora escuchemos lo que Santiago dice en el versículo cinco del capítulo cuatro de su epístola. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Engañarnos a nosotros mismos de que somos personas muy buenas y que no existe nada de envidia o celos en nuestros corazones? Cierta señora dijo en una ocasión, «Bueno, yo tengo un esposo maravilloso, y él no está celoso de mí». Amigo oyente, quiero que usted sepa que algo anda mal si el esposo no tiene celos de su esposa. Tiene que ser de esa manera. Dios dice que él está celoso de nosotros también. Ahora, ¿qué podemos decir de los celos equivocados? Que uno se sienta celoso si no ha sido elegido a cierta comisión, o que uno no fue reconocido como debía haberlo sido en la iglesia, y que nosotros hemos causado problemas y luchas con la lengua nuestra. Amigo oyente, ¿por qué no se dirige al Señor Jesucristo y le dice a Él sus problemas? ¿Por qué no le cuenta a Él todo lo que le ocurre? Esa es la solución a su problema, amigo oyente. Ahora, Santiago tiene algo más que decir aquí en el versículo seis de este capítulo cuatro. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez. Dios está sobrecargado de gracia. Usted y yo no sabemos cuánta gracia Él tiene para con nosotros. Él tiene una abundancia de gracia tremenda. Gracia significa un favor no merecido, pero nosotros lo podemos llamar amor en acción. Dios nos dio a Su Hijo por gracia, y Él tiene tanta de ella. Usted puede decir, «Ah, pero yo estoy tan mal dentro de mí». Amigo oyente, diríjase al Señor y dígale todo lo que anda mal dentro de usted, y pídale gracia a Él, que Él le dará Su gracia. Él es el Cristo viviente que está en los cielos por nosotros. Y hay algo más que está de nuestro lado. Leamos el versículo siete ahora. «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Si usted tiene que ir a visitar al médico, usted tiene que someterse a él. Cuando usted se encuentra enfermo, el médico le da una receta para algunas medicinas. Uno no sabe y por eso lo puede envenenar a uno, pero uno tiene suficiente fe en ese médico, y entonces se toma la medicina que él ha recetado, y esa medicina le ayuda a uno. Y aquí leemos, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo voy a resistir yo al diablo? Bueno, aquí estamos tratando con algo que es muy práctico. Él dice que necesitamos un poco más de gracia, porque Él da gracia a los humildes, y uno no puede hacer eso basándose en su propia fuerza. Usted y yo estamos rodeados por influencias malignas, y los creyentes no estamos solos en esto. Existe la tentación, como ya hemos visto, por todos lados. Pero Dios suple Su gracia cuando la necesitamos, y lo que Él tiene nunca se acaba, nunca se agota. Esto es de ustedes, eso es lo que nos dice Dios. Ustedes deben asirse de esto, deben agarrarse de esto. Algunos pueden dudar de la sobreabundancia de la gracia. Amigo oyente, toda la medicina que existe en este mundo no va a curar al enfermo. El remedio debe ser tomado, tiene que pasar de la botella al enfermo. Ahora Dios tiene gracia, pero usted, amigo oyente, debe apoderarse de ella. Puede que exista una fuente maravillosa de agua delante de usted, y usted puede estar muriéndose de sed, pero usted, amigo oyente, debe apoderarse del agua, debe poner su boca en el agua y tomarla. Amigo oyente, usted no le echa la culpa al jabón y al agua porque haya personas sucias en el mundo, ¿verdad? Hay suficiente agua y jabón para limpiarle a usted. Y aquí vemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa es la clase de envase en la cual debe llevarse la gracia de Dios. Debe llevarse en una persona humilde. Luego dice aquí en el versículo ocho, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Dios se acerca a la puerta de su corazón, amigo oyente. Él no va a pasar de allí, usted tiene que abrir la puerta y después invitarle a Él, y así es la única forma en que Él va a entrar. A propósito, encontramos que Martín Lutero le arrojó un pintero al diablo. «Bueno», dirá alguien, «eso es una locura el hacer eso». Pero no lo es, amigo oyente, si uno está resistiendo al diablo, y la forma de hacerlo es acercándonos a Dios. Esa es la respuesta. El diablo huirá, se apartará de usted porque el diablo no quiere estar cerca de Dios, y el diablo no se puede apoderar de usted a no ser que usted esté demasiado lejos. Amigo oyente, un lobo nunca ataca a una oveja mientras ésta se mantenga con el resto de la manada y cerca del pastor. Y mientras más cerca del pastor esté, corre menos peligro. El problema con nosotros es que no estamos cerca del pastor, es que nos apartamos demasiado de Dios. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo cuatro, dice Santiago, «Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza». Hay ciertas aflicciones que llevan al llanto y al lamento y no al gozo. Uno nunca debe tratar livianamente al pecado. Cuando uno escucha algún creyente que trata livianamente al pecado en el presente, pensamos que cuando nadie lo está observando, él está participando en el pecado. No debemos tratar al pecado livianamente, amigo oyente. Uno debe lamentarse y llorar sobre sus pecados. Ese es el problema en el día de hoy. Hay alguien que dice, «Hemos tenido grandes reuniones evangelísticas hoy, y ahora hay varios evangelistas destacados». ¿Por qué, pues, no hay avivamiento en la iglesia? Permítanos presentarle alguna idea, amigo oyente, porque no creemos tener la solución completa. Aquí tenemos algo para pensar, porque Santiago nos está diciendo aquí, «¿Cuál es el problema hoy?». Recordamos de cierto predicador que tuvo una serie de reuniones con una carpa desde donde predicaba el evangelio. A él se le preguntó, «¿Por qué es que no hay avivamiento en la iglesia?». Y este predicador respondió, «Bueno, yo tuve una serie de reuniones en una gran ciudad, y antes de comenzar las predicaciones evangelísticas a la gente en general, yo tuve seis semanas de enseñanza para los creyentes. Luego, cuando se hizo un llamado a los incrédulos, hubo avivamiento en la iglesia. Ahora, ¿por qué hubo ese avivamiento? Bueno, por la sencilla razón de que se había tratado con el pecado que había en las vidas de los creyentes. Y ese es el problema del día de hoy, amigo oyente. Los creyentes se niegan a tratar con ese pecado. Debemos lamentarnos y llorar hoy sobre ciertas situaciones que se presentan, y debemos hacer lo que nos dice aquí el versículo 10, escuche usted, «Humillaos delante del Señor, y Él los exaltará». Ese es el problema del día de hoy. Nosotros pensamos que somos muy inteligentes, pensamos que somos fuertes, pensamos que tenemos habilidad, opinamos que somos, ah, muy buenos. Sin embargo, Dios dice que no hay nada bueno dentro de nosotros, no hay nada en nosotros que le atraiga a Él, es decir, en lo que se refiere a bondad. Esa es nuestra gran necesidad. Y si estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y a inclinarnos a donde Él pueda levantarnos, Él lo hará, amigo oyente. Usted habrá notado que cuando una persona se está ahogando, aquel que está tratando de salvarle, lo primero que hace es darle un golpe para desmayar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está luchando demasiado, y si continúa luchando, puede ahogar también a la persona que está tratando de salvarle. El que le quiere salvar no le puede ayudar sino hasta cuando el que se está ahogando deje de luchar. Y pensamos, amigo oyente, que a veces Dios tiene que darnos un golpe, y nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino abandonarnos a Él, y dejar que Él haga las cosas. Ahora, el versículo once de este capítulo cuatro de la Epístola de Santiago dice, «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley sino juez». Es decir, ¿quién piensa usted que es? Cuando uno comienza a hablar de esa manera, ¿quién se cree usted que es? Usted está tratando de ocupar la posición de Dios, amigo oyente. Hay dos clases de personas hoy que toman la posición de Dios. Uno es el pecador que dice que es lo suficientemente bueno para salvarse, y él dice, «Señor, yo no necesito tu salvación. Tú te puedes hacer a un lado, y yo me sentaré allí a tu lado. Yo soy mi propio Salvador». Y Dios está diciéndole a Dios que se haga a un lado, que quiere sentarse a su lado, que quiere salvarse por sí mismo. Y luego existe la otra clase de persona. Esta es la persona que juzga a todos los demás, pero que no se juzga a sí misma, sino que le gusta juzgar a los demás. Y lo que Santiago dice es que el juicio viene sólo de parte de Dios. A un Dios el Padre le dice, «Yo he entregado todo el juicio al Hijo, al Señor Jesucristo». Hay muchos creyentes hoy que le dicen al Señor que se haga a un lado, que ellos le van a ayudar. Dicen, «Ah, nosotros vamos a tener aquí una corte suprema, y yo seré uno de los jueces». Tenemos muchas de esas personas hoy. ¡Qué corte suprema la que puede proveer la iglesia hoy! Amigo oyente, usted tiene que ir a Él, pero tiene que ir humildemente. Ahora, el versículo doce de este capítulo cuatro de Santiago dice, «Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?» ¿Qué es lo que usted piensa, amigo oyente? ¿De dónde sacó la idea de que usted puede juzgar a los demás? Amigo oyente, a veces nos llegan cartas de crítica a nosotros, diciéndonos que deberíamos hacer las cosas de esta o de esta otra manera, y nos indican que nosotros debemos enseñar esto o aquello, o que hemos cometido alguna equivocación aquí o allí. Esas cartas van a parar a ese archivo circular que existe en todas las oficinas, o sea, a la basura. Nosotros debemos responder directamente al Señor Jesucristo, porque Él es nuestro juez, y no aquel creyente que nos escribe una carta de crítica. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo trece. «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos». Aquí tenemos algo más que los creyentes hacen, muchos planes para el futuro. Hemos aprendido, y nos demoramos mucho tiempo en aprenderlo, que uno no debe planear las cosas para el futuro. A veces uno acepta ciertas obligaciones, pero las debe cancelar si uno se enferma. Ahora es difícil cancelarlas y a uno no le gusta hacer eso, pero uno puede pensar en este pasaje de las Escrituras. «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y tendremos una conferencia bíblica. Allí tendremos un tiempo maravilloso y creemos que es la voluntad de Dios». Bueno, eso no es exactamente lo que Él nos está diciendo aquí. Es lo que Dios nos dice. Y en los versículos catorce al diecisiete de este capítulo cuatro de la Epístola de Santiago leemos, «Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece». En lugar de lo cual deberíais decir, «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado». Hay muchas personas que están pecando hoy y no lo saben. Si usted sabe hacerlo bueno en ciertos casos, usted tiene que hacer cierta cosa, usted debe ayudar en cierta causa, y si usted no hace eso, entonces eso es pecado, amigo oyente. Vamos a regresar a esto para ver qué es su vida. Aquí se nos dice en realidad que su vida es sencillamente un vapor, una neblina. Notemos eso. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si usted vive en la costa, a veces comienza un día maravilloso, el agua del océano es azul, y el cielo es tan azul como el agua, y todo es realmente maravilloso. Y de pronto uno se detiene en una parte del camino, y cuando empieza el día siguiente, todo está cubierto por una neblina. De seguro que usted ha podido apreciar esto. Uno no puede salir porque ocurren accidentes de tráfico, tampoco puede salir a causa de la neblina. La vida humana que se vive aparte de Dios y sin Dios es el fracaso más grande que se pueda ver en este universo de Dios. Todo lo demás sirve un propósito largo y útil, el sol y el cielo, las partículas de energía, y nosotros recibimos solamente algo de eso. La luna sirve un propósito, y muchos de ustedes, amigos oyentes, se han casado debido a esa luna que está allá arriba. Sirve cierto propósito. Fue el poeta quien dijo, sólo el hombre es vil. La vida humana está dislocada y es un fracaso tremendo. Podríamos mencionar muchas razones, pero una de las razones es la brevedad de la vida humana aquí en la tierra. Uno sólo vive unos setenta años, y luego si uno tiene más de eso, es con muchos dolores y sufrimientos, y esos dolores y sufrimientos le llegan a uno antes de esa época. ¡Ah, amigo oyente, la brevedad de la vida humana aquí en esta tierra! Muchos de nosotros en realidad nunca hemos aprendido a vivir sobre esta tierra, y la causa de ello es que usted y yo no deberíamos pasar nuestro tiempo en luchas, en envidias y celos. ¡Eso arruina una vida! Amigo oyente, venga Cristo hoy, ponga su vida ante Él, y comience a vivir en realidad. Él dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere darle a usted una vida que es una vida verdadera. ¿Está usted viviendo esa vida hoy, amigo oyente? Y aquí nos detenemos por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la Epístola de Santiago. Y al llegar hoy a este último capítulo, el capítulo cinco de esta pequeña Epístola de Santiago, el tema que tenemos ante nosotros es una advertencia a los ricos y el valor de la inminente venida de Cristo. También hay otros temas que se presentan aquí. Debemos decir que, por primera vez, hemos notado que los capítulos cuatro y cinco de este Epístola de Santiago proveen mucho material para mensajes, y quizá uno pueda sacar más mensajes diferentes de estos dos capítulos que de cualquiera otros dos capítulos de la Biblia. Habíamos pensado que podríamos concluir hoy con este capítulo cinco, pero vemos que hay demasiado aquí para estudiar en un solo día. Así es que, hemos reducido un poco la marcha de nuestro autobús bíblico para poder apreciar el escenario que nos rodea. En los primeros versículos de este capítulo tenemos una parte que trata con los ricos, y como usted puede apreciar, es una advertencia a los ricos. Estamos hablando ahora de una clase de gente de la cual conocemos muy poco en realidad. Nunca hemos pertenecido a esa clase. Pero quizá el lenguaje más duro que uno pueda encontrar en la Biblia se encuentra en estos primeros versículos del capítulo cinco de la Epístola de Santiago. En realidad, los primeros seis versículos del capítulo cinco son probablemente tan radicales en lo que se dice en cuanto a los ricos como lo que uno puede encontrar en cualquier literatura comunista. Debemos apresurarnos a decir que las conclusiones a las cuales se arriba son completamente diferentes de lo que uno encontraría en algo radical, pero esto aquí es muy radical. Y es radical en un sentido muy cristiano, digamos. Quisiéramos leer los primeros seis versículos y tenerlos ante nosotros porque, como ya dijimos, esto es radical. Y estamos seguros que muchos ni siquiera han soñado que un hombre como Santiago, tan práctico, hubiera escrito algo así, pero esto también es muy práctico, digamos de paso. Vamos a comenzar, pues, con los versículos uno al seis del capítulo cinco. En esta porción de las Escrituras, Santiago presenta una alerta para los ricos, y los ricos no escuchan el Evangelio, digamos de paso. Pero hay algunos pocos ricos, y pocos de ellos poderosos, dice Pablo, en su día. Leamos, pues, los primeros seis versículos de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Por cierto que tenemos aquí una declaración muy sobresaliente en cuanto a los ricos, y en realidad no tiene mucho que ver con el hacer dinero que no sea condenado. Usted recuerda que la Escritura presenta muy claramente que es el amor al dinero lo que constituye la raíz de todos los males. El dinero en sí mismo no es algo inmoral, tampoco es algo moral, pero es la forma en que la persona trata de utilizar el dinero lo que determina si es moral o inmoral. El hombre rico puede utilizar su dinero de una forma maravillosa, de modo que estudiemos esto porque este es un pasaje de las Escrituras que opinamos nosotros sea malentendido en gran manera. Mucho de lo que dice aquí Santiago es malentendido, y aquí él dice que ellos deben llorar y aullar, y esa palabra aullar es algo bastante fuerte. Luego él dice, por las miserias que vendrán. Tenemos una forma de expresión bastante dura aquí ante nosotros. Y Santiago continúa diciendo, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Aquí tenemos una declaración muy radical, por cierto. Es una declaración muy dura contra los ricos. Tenemos aquí una condenación muy clara de los ricos, no del dinero y tampoco del obtener dinero de una manera legítima, tampoco el utilizarlo de una manera honrada, sino que se habla de obtenerlo en manera ilegal y legítima, de obtenerlo aplastando a los pobres o acumulándolo por medios deshonestos y simplemente aferrarse a él. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un día cuando necesitamos darnos cuenta de que los ricos están controlando al mundo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto. Es la creencia de algunos y de algunos hombres que ocupan posiciones de importancia de que un grupo de ricos controla este mundo. Lo más sorprendente de todo hoy es que, de manera especial, los ricos dicen que uno debería tener una legislación social, que uno debería cuidar de los pobres y cosas por el estilo. Eso es algo que está muy bien, pero ¿por qué es que son nada más que los ricos quienes se encuentran en la política y que piensan de manera revolucionaria, que son liberales? Amigo oyente, vamos a hablar aquí bastante directa y duramente, pero el Señor Jesucristo es quien da una ilustración en cuanto a esto. Él habló en cuanto al hombre rico y al hombre pobre, y que el pobre solamente comía las migajas que caían de la mesa del rico. Lo interesante hoy es que tenemos a los ricos que ocupan muchos cargos en el gobierno, y hoy es prácticamente imposible que un hombre pobre llegue a ser elegido presidente de su país. Él tiene que tener el apoyo de millones de pesos, y no importa a cuál partido político este hombre pertenezca, es necesario gastar millones de pesos para poder ocupar un cargo presidencial en el presente. Podríamos mencionar aquí a dos hombres que se destacaron en el pasado por la cantidad de dinero que lograron acumular. Estos hombres eran millonarios, y sin embargo, eran muy infelices. Estamos seguros que usted ha escuchado sus nombres, y uno de ellos era Paul Getty, de quien se decía que era el hombre más rico de todo el mundo. Sin embargo, en su vida este hombre padeció muchas cosas. Por ejemplo, su hijo cometió aparentemente suicidio. No sabemos exactamente lo que ocurrió, pero se informa que fue un suicidio. ¿Puede usted imaginarse a uno de los hombres más ricos del mundo suicidándose? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso se le acabó el dinero? Ahora, el nieto de él fue raptado, de modo que no podemos pensar que esta gente pueda ser muy feliz. Por supuesto, el otro hombre que tenemos en mente es Howard Hughes. Usted habrá leído en cuanto a la forma en que este hombre murió. Él viajaba de lugar a lugar, siempre tratando de esconderse de los demás, y por supuesto viviendo una clase de vida muy infeliz. Y luego él falleció encontrándose en una condición extrema completamente. Y luego se cuenta historias en cuanto a un grupo de millonarios que se reunió hace unos cuantos años, no vamos a mencionar nombres ni la historia nuevamente aquí, pero éstos se reunieron y cada uno de esos hombres murieron arruinados. Varios de ellos se suicidaron. Estamos viviendo en días cuando el dinero ha llegado a ser nuestro Dios. Hace varios años atrás, una revista informativa publicó varias páginas hablando de que todo el mundo estaba hambriento de dinero, y qué cuadro el que se presentaba allí. Permítanos presentar a continuación una cita de lo que escribió un escritor canadiense, y al leer lo que él dice, uno pensaría que este hombre hubiera estado leyendo este libro de Santiago, o que Santiago mismo hubiera escrito esto, no en los años pasados, sino probablemente en este mismo año, ya que está muy al día en cuanto a los ricos se refiere. Este hombre habla, o mejor escribe, en cuanto a la gente de dinero, y permítame que citemos algo que opinamos es muy pertinente. Escuche usted. ¿Quién es el líder? ¿A dónde vamos y por qué? Esto es lo más aproximado que puedo expresar en cuanto al sentir subconsciente de la civilización occidental. Viajando a través de Europa, hablando con la gente, parece uno oír, es decir, estas preguntas se repiten una y otra vez. Por todas partes parece existir, tanto en nuestro país como en los demás, un sentido de aprehensión, lo económico, lo político, lo militar, la dirección, el propósito y el liderato. Todo ha sido puesto en la duda. Es como un barco en el medio del océano sin capitán. Nadie sabe si se está dirigiendo hacia Londres, hacia Nueva York o hacia Buenos Aires. Parece no existir una razón en particular para elegir un destino. Podríamos quizá agradecer a la ciencia y a la tecnología por todo esto de habernos dado el conocimiento que antes se daba solamente a Dios. Ha roto ese velo que cubría esos misterios venerados. Lo que nosotros pensábamos era vida y belleza, se ha convertido en un ídolo nada más. La fe se ha convertido en ciencia. El amor ha llegado a ser sexo. El propósito ha llegado a ser incertidumbre. Cuando nosotros creíamos que Dios hizo a Adán y Eva, y que Él le dijo a Noé que construyera el arca, y que Él había ordenado el trueno y los relámpagos, y cuando nosotros creíamos que el cielo se encontraba en algún lugar cerca de la luna, entonces creíamos en un universo lleno de orden, con un propósito inteligente, conociendo que ese universo estaba ordenado, y que nosotros éramos los súbditos del gran Padre, y que todas las partes del universo tenían un propósito, y nosotros como una parte también teníamos nuestro propósito. La gente no expresa esos pensamientos en palabras, pero creemos que es lo que está en sus mentes. Creemos que los disturbios de los estudiantes, y de aquellos contra los cuales se ha discriminado, no son motivados por justicias divinas, sino por el descontento que se levanta de las ruinas de una fe destruida y de ideales caídos. Le podríamos dar a ellos todo lo que quisieran, y aun así, ellos pensarían que quieren más, y cuando nosotros pensamos que les hemos dado todo, van a terminar desilusionados completamente. Debe haber autoridad, debe haber orden. Puede ser que el mundo se esté dirigiendo a una era de dictadores, de grandes líderes que pueden presentar una imagen paterna, para que la población pueda asirse de algo a lo cual puedan acreditarle sabiduría y fortaleza. Existe una clase de gente en todas las clases que hasta el presente merecían nuestra compasión. Estos eran los negociantes, aquellas personas que hacen dinero con el único propósito de hacer dinero. Yo pensaba de ellos, continuó este escritor, como pobre gente, porque el amasar millones nos parecía tan inteligente como el amontonar grandes montañas de piedras, porque más allá de cierta cantidad de dinero, por cierto que los millones adicionales deberían ser tal cual las rocas, ya no sirven para nada. Pero existe un elemento que no había previsto. El elemento es la ganancia. No importa cuánto avance la ciencia, no puede cambiar las leyes naturales. Las leyes económicas son tan inmutables como las leyes físicas. Por tanto, es lógico que estos hombres que hacen dinero cierren sus ojos al caos que crea la ciencia, con el conocimiento seguro de que las reglas de su ganancia nunca cambiarán. Con todos sus sentidos afinados a los sucesos que vienen, él permanece alerta a los cambios en las tendencias políticas y sociales, y usando toda su sabiduría, él continuará jugando contra el mundo de la economía, y continuará obteniendo su satisfacción, sus sonrisas, no del dinero en sí mismo, sino de la satisfacción de la ganancia. Así es que, aquellos que han tenido pérdida, y han puesto detrás de ellos todas esas nociones que hubieran podido tener de idealistas, de románticos y sentimentales, como reinaron majestuosamente en los días del rey Arturo, para ellos el mundo, no importa cuánto cambie, siempre permanecerá igual. Ellos continuarán en sus actividades como los antiguos dioses del Olimpo, divirtiéndose serenamente, inmunes al estruendo que causa la caída de la antigua psicología, completamente separados de los deseos humanos, tan patéticamente expresados por los escritores de esta generación. Y hasta aquí este artículo que escribió este escritor canadiense. Y esta es una generación, amigo oyente, que ha creado un arte vil, una literatura vil y cosas por el estilo, y ese escritor que acabamos de citar sabe eso. Y detrás de todo esto, usted y yo estamos viviendo en una edad que está que quiere hacer dinero. No sabemos cómo se hace todo esto, porque nosotros no estamos dentro de ese círculo. Y es sorprendente, amigo oyente, que Santiago, hace más de dos mil años, pudiera dirigirse directamente a nosotros como si él estuviera viviendo con nosotros hoy. Escuchemos ahora lo que nos dice en el versículo tres de este capítulo cinco de su epístola. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora, lo que Santiago está diciendo aquí no es que el hacer dinero sea malo, sino la acumulación de él. Y aquí se condena el abuso de las riquezas, utilizarlo de una manera mala y equivocada, y la condenación de los ricos que tienen una gran cuenta bancaria en los días postreros. Un saldo muy grande cuando el Señor venga y eso será un pecado. Tememos, amigo oyente, que habrá unos cuantos creyentes hoy que van a sentirse avergonzados del saldo que tienen en el banco y lo que han dejado en sus ahorros cuando el Señor venga y los saque de este mundo. Nosotros estamos viviendo en un día cuando el dinero ha llegado a ser un poder, una potencia en el mundo. Y hoy, como ha dicho Santiago, quiere decir que hemos llegado a un lugar donde los pobres no tienen nada que hacer. Usted recuerda que David se dio cuenta de esto, y él hablando en el Salmo treinta y siete dice, «Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde». Él habla en el versículo uno diciendo, «No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad». Y luego en el versículo tres dice, «Confía en Jehová». En el versículo cinco expresa, «Encomienda a Jehová tu camino». Y luego en el versículo siete dice, «Guarda silencio ante Jehová y espera en él». Lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que cuando venga el anticristo finalmente, él tendrá el apoyo de las riquezas de este mundo. Pero aún así David dice en el versículo treinta y seis, «Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado». David está diciendo, si uno espera lo suficiente, Dios no tiene ningún apuro. Dios arreglará las cuentas con esa persona. Escuchemos ahora lo que dice Santiago. La acumulación de tesoros y riquezas se hacía de una manera que aplastaba al pobre. Y en el versículo cuatro de este capítulo cinco leemos, «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos». Dios escuchó el clamor del pobre, y el rico tendrá que responder por eso algún día. Y también los sindicatos laborales ricos tendrán que hacer lo mismo. No importa dónde se encuentren sus riquezas, sólo Dios será capaz de tratar con ellos. Y luego en el versículo cinco leemos, «Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza». Usted puede apreciar, amigo oyente, que los ricos hoy son liberales. ¿Por qué son liberales? Porque eso quiere decir que unas pocas migajas caerán de su mesa. Pero son sólo migajas, recuerde eso. Y los pobres pueden tener eso. A ellos le ponen a usted en el seguro social. Ellos quieren que los pobres sean cuidados, pero al mismo tiempo cobran impuestos a los demás. Ellos no son los que pagan esas cuentas. Ellos sólo quieren vivir en el placer. Y ahora en el versículo seis de este capítulo cinco de Santiago leemos, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia». Dios no está actuando en juicio contra ellos, y esa es una de las cosas más sorprendentes en cuanto a esto. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo de Dios puede hacer en días como estos? Bueno, esa es una pregunta práctica, y vamos a responderla Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos, amigo oyente, que lea el resto de este muy interesante capítulo cinco de la Epístola de Santiago para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio al continuar con esta Epístola de tanta trascendencia. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por el capítulo cinco de la Epístola de Santiago, y sentimos cierta reticencia a dejar esta pequeña Epístola. En nuestra oportunidad anterior consideramos el comienzo del capítulo cinco, y observamos lo que llamamos el hostigamiento de los ricos y la inminente venida de Cristo. Pero este capítulo tiene mucho más que eso. Hay dos cosas en cuanto a los ricos que Dios condena. Él no condena las riquezas como tales, pero si ellos están acumulando sus riquezas pisoteando a los demás, entonces Dios juzgará eso. Aquí podemos apreciar unas palabras de advertencia para los ricos, para las grandes corporaciones industriales y financieras, para los grandes sindicatos laborales, y también para las grandes organizaciones de la iglesia. Y eso no sólo en la forma en que logran sus riquezas, sino también por la forma en que son utilizadas. En el versículo cinco de este capítulo cinco dice Santiago, «Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza». Podemos decir hoy que el problema racial no es uno de los grandes problemas del mundo. No creemos que eso sea así. El color de la piel del hombre y de su raza no es lo que separa o divide a la familia humana. Todos nosotros somos miembros de la familia humana, y es una familia muy mala, por cierto, ya que tiene que soportarnos a todos, sin importar lo que somos en el pecado, ya que hemos sido concebidos en pecado. El pecado está en nuestros corazones, es parte de toda nuestra naturaleza, y eso no tiene nada que ver con las razas. Pero existe una gran división, y esta no es política tampoco. La gran división que existe hoy, que se aumenta cada vez más, es la que se presenta entre el pobre y el rico, y el poder de los ricos. Es interesante ver lo que Dios dice en el versículo seis de este capítulo cinco de la epístola de Santiago, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia». Ahora, ¿qué se puede decir en cuanto a esto? Nosotros no formamos parte de los círculos íntimos, pero cuando observamos a nuestro alrededor, parece como si hubiera una estructura de poder que manipula a los gobiernos, que manipula a la economía. Pero lo importante de notar en este versículo es que dice, «Y él no os hace resistencia». El rico hace lo que quiere en el presente, y lo mismo ocurre con el pecador. Eso era algo que molestaba a David. David dijo que el impío se extendía como laurel verde, y no sólo eso, sino que ellos no tienen cambios. David dice, «Si yo alguna vez hago algo malo, recibo mi castigo. Dios me lleva a un lugar aparte y me da mi merecido. Y, amigo oyente, tengo muchos cambios en mí». Pero el rico continúa haciendo las mismas cosas y nada lo detiene, y ese es el juicio de Dios sobre él. Dios no lo está castigando ahora, pero usted puede notar que dice que los transgresores serán destruidos. Es algo tremendo. Las riquezas nunca trajeron felicidad a la humanidad, y eso es lo importante de lo cual él está hablando aquí. El caso, entonces, es que Dios no les hace resistencia. ¿Qué es lo que los creyentes, qué es lo que nosotros podemos hacer en el presente? ¿Debemos acaso unirnos a una organización, o debemos buscar un buen gobierno? Por supuesto debemos estar del lado del buen gobierno. Debemos mostrar interés y elegir a los hombres mejores, si se puede usar esa palabra, mejores, con los políticos. Pero si nos preguntamos qué podemos hacer, debemos escuchar lo que Dios tiene que decir. Él se dirige ahora a sus hijos. Y aquí en el versículo siete de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago leemos, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». Dios tiene mucho que decir en cuanto al hecho de que cuando Cristo venga a tomar posesión de Su reino, los pobres van a recibir un buen trato, el trato correcto, un trato honrado por primera vez en la historia del mundo. Y eso era algo que todos los profetas enfatizaron y mencionaron y que nosotros señalamos cuando estudiábamos los profetas. Usted recordará que el profeta Isaías, dice en el capítulo once de su libro, versículo cuatro, «Juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra». Amigo oyente, los pobres no han recibido buen trato todavía. Si usted piensa que la solución está en cambiar de un partido político a otro, pues se va a desilusionar. No queremos ser pesimistas, pero, amigo oyente, usted siempre va a estar mirando a la humanidad, es decir, a hombres que están buscando tener poder y dinero. Sabemos bien lo que dicen, pero ellos no cuidarán de los pobres. La única esperanza de ellos es el Señor Jesucristo. Si hay algún grupo de personas que debiera estar interesado en el Señor Jesucristo, ese grupo debería ser formado por los pobres de la tierra, porque Él es quien les tratará de la manera de vida cuando Él establezca Su reino en la tierra. Podríamos multiplicar las Escrituras que hablan de esto, todos los profetas, e inclusive cuando Él vino, Él dijo claramente que los pobres estarían en Su reino. Lea el Sermón del Monte, y eso será cuando el Señor Jesucristo esté en Su reino, y usted podrá apreciar que Él dará a los pobres el trato apropiado. Lea el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 a 24. No nos vamos a detener ahora para leerlo, pero usted debiera consultarlo. Ahora Él dice aquí en el versículo 7 de este capítulo 5 de la Epístola de Santiago, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía». De esto hablaremos cuando estudiemos el libro de Joel, y de paso digamos que ese es el libro que sigue en nuestra serie de estudios. Él dice que quiere decir algo en cuanto a la lluvia temprana y la tardía. Es decir, que el labrador no sale a ver el resultado de lo que plantó el día anterior, sino que tiene que tener paciencia. Ya viene la cosecha. Queremos mencionar algo aquí en cuanto a la cosecha. Muchas veces se escucha decir cuando se sale a evangelizar que se está cosechando, y no estamos de acuerdo con esa forma de expresarse. El Señor Jesús se encontraba al fin del siglo cuando dijo que enviaba las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a todo el mundo. Él dijo, «A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos». Ellos estaban al final del siglo del amor, y cada siglo o edad que ha concluido concluye con un juicio. Bueno, esta edad concluirá con un juicio de Dios. Esa será la cosecha. Usted recuerda que Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 que enviaría a sus ángeles. «Ellos recogerán la cosecha. Él es quien separa el trigo de la cizaña». Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, Él es también el sembrador y está sembrando el trigo en la actualidad. Consideramos eso como asunto nuestro, ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Trabajamos por medio de la radio, y no podemos ver a nadie que levante su mano, aun cuando no vemos qué valor pueda tener eso. No hacemos otra cosa sino enseñar por medio de un micrófono la palabra de Dios. Estamos sembrando la semilla. Un poco cae en buena tierra, quizá no mucha semilla, pero sí cae en buena tierra. Nuestra tarea es la de sembrar la semilla. Y ahora en el versículo ocho de este capítulo cinco dice Santiago, «Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Debemos vivir en la luz. Esa es la enseñanza a través de todas las Escrituras, la venida de Cristo. Luego en el versículo nueve leemos, «Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados». He aquí el juez está delante de la puerta». Podría ser muy engorroso para usted, amigo oyente, si el Señor viniera en el momento en que usted está juzgando a alguien, y usted descubre que el Señor mismo le está juzgando a usted. Lo que Él está diciendo aquí es que uno tiene que tener toda su casa en orden. Tiene que tener todos sus asuntos arreglados antes de que Él venga, porque Él lo hará si usted no lo hace. Y luego en el versículo diez de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago leemos, «Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor». Recuerde, los profetas son un ejemplo para nosotros. Ellos sufrieron y demostraron paciencia. Y en el versículo once dice, «He aquí tenemos por bien aventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Dice aquí, «He aquí tenemos por bien aventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job». Eso es todo lo que conocemos en cuanto a Job, su paciencia. Hemos oído de eso. Pensamos que Job era un hombre muy impaciente, eso lo apreciamos al leer su libro, pero un realidad, Job aprendió a ser paciente. Él era un hombre impaciente, pero aprendió la paciencia. Y aquí dice, «Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Usted tiene que leer hasta el fin de las pruebas de este hombre para ver que él aprendió una gran lección. Y aquí en el versículo doce de este capítulo cinco dice Santiago, «Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación». Es decir que cuando uno dice que va a hacer algo, tiene que ser de la misma manera como si lo estuviera diciendo en los tribunales y se hubiera comprometido a decir nada más que la verdad. Así es como debe ser su conversación, amigo oyente. Nuestra palabra tiene que tener tanto valor como si hubiéramos puesto nuestra firma en un contrato. Y ahora en el versículo trece dice, «¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas». Los afligidos tienen que orar, y los alegres deben cantar. Esto debería responder a esa pregunta de si uno tiene el derecho de decirle a la gente en una reunión, «Bueno, a ver, todos sonrientes a esa hora». Un director de canto acostumbraba decir eso siempre, y por eso perdió su trabajo. Especialmente en una reunión de semana, cuando la gente que va a la reunión han tenido un día difícil de trabajo y no tienen la obligación de estar sonriendo siempre. Los afligidos, vemos aquí, tienen que orar. Los alegres deben cantar. No es necesario fingir una cosa o la otra. Hay personas que van a la iglesia y luego tratan de lograr algún entusiasmo. Amigo oyente, ese entusiasmo tiene que estar allí antes de ir a la iglesia, y no es necesario tratar de sonreír sólo para complacer a algún director de canto. Bueno, sigamos. El versículo catorce dice, «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor». Hace ya algún tiempo tuvo lugar una tragedia de la cual queremos hacer mención. Un niño estaba enfermo y necesitaba insulina para poder vivir, pero su padre, diciendo que Dios le iba a sanar, arrojó a un lado la medicina de su hijo. Luego el niño murió. Después este hombre, que tiene que haber sido muy fanático, dijo, «El Señor le va a resucitar porque mi hijo ha sido ungido». No sabemos de dónde sacó eso porque no se lo enseñaron en la iglesia. Cuando uno es sanado de una enfermedad, amigo oyente, es porque esa es la voluntad del Señor. Nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Es la voluntad de Dios de sanar a todo creyente que se enferma? Si usted responde que sí, y usted sigue esa forma de pensar hasta su conclusión lógica, tiene que reconocer que esa persona, ese creyente, no morirá nunca. Él será sanado de cualquier enfermedad mortal. Y decir eso, amigo oyente, es ridículo, porque si usted ha sido sanado hoy, como lo han sido muchos, eso es maravilloso, y gloria a Dios. Pero si el Señor no viene antes, usted o esa persona que ha sido sanada algún día morirá. Amigo oyente, es un engaño cruel contra algunos creyentes sencillos el decir que todos los creyentes van a ser sanados por Dios. Lo que él está diciendo aquí es algo interesante. Lo que dice es muy claro y no es ninguna pregunta. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bien, que vengan los ancianos y oren. Eso es una cosa. Y algo aparte es lo que sigue, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora esta palabra que se usa aquí como ungir necesita ser explicada. Hay dos palabras que se traducen como ungir. Una de ellas se usa en sentido religioso. Una de ellas es la palabra griega «creo», de la cual viene «cristos». Cristo fue el ungido, y eso quiere decir ungir a alguien con un aceite o un cuento perfumado, y es usado así cinco veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a la unción de Cristo por el Padre Dios con el Espíritu Santo. Ahora existe otra palabra, y esa es la que se utiliza en este versículo, «alepo», y uno encuentra que se utiliza muchas veces. Podemos mencionar una referencia ya en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, versículo diecisiete, donde dice, «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro». Y todo lo que se indica allí es ponerse un poco de aceite en la cabeza para lucir bien. Ahora debemos decir lo siguiente cuidadosamente. Según Trench, «alepo» es lo mundano y lo profano. La otra palabra, «creo», indica una palabra religiosa o sagrada. Aquí tenemos «alepo» e indica «frutar con aceite». Usted recuerda que cuando enfermó con llagas e sequías, él se puso aceite en ellas. Lo que Santiago está diciendo en efecto es lo siguiente, «llame a los ancianos para que oren, y luego consiga el mejor médico que pueda encontrar». Eso es exactamente lo que está diciendo. Hay algunos que piensan que es necesario llevar a cabo una ceremonia en la cual se derrama un poco de aceite, como si eso tuviera algún mérito. Pero no es así, y Santiago es demasiado práctico para usar eso. Él es lo suficientemente práctico y es un hombre de oración. Por eso dice, «llame a los ancianos para que oren». Veamos ahora lo que dicen los versículos quince y dieciséis de este capítulo cinco de Santiago. «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido precados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle aquí, pero solamente quisiéramos señalar que Santiago está destacando una vez más la fe. Usted recuerda que allá al principio de su epístola, en el capítulo uno, versículo seis, dijo, «Pero pida con fe, no dudando nada». Y en este versículo que acabamos de leer dice, «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará». El Señor lo levantará siempre y cuando esa sea su voluntad, porque el Señor puede tener otro propósito para ese enfermo. El Señor puede aún glorificarse en la enfermedad de esa persona. Así es que, es necesario que tengamos esto en mente. Luego dice, «Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Le serán perdonados una vez que acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal. Luego dice Santiago en el versículo dieciséis de este capítulo cinco, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros». Y aquí es necesario que establezcamos una diferencia. Usted, amigo oyente, confiesa sus pecados a Dios, pero debemos confesar nuestras ofensas o nuestras faltas los unos a los otros. Si yo le ofendo, amigo oyente, entonces yo tengo que confesarle eso a usted. Pero no debo confesar mis pecados ante usted, y no quiero que usted me confiese sus pecados a mí tampoco. Usted se los confiesa al Señor. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, amigo oyente, no podemos perdonar pecados. Y aquí en este versículo dieciséis del capítulo cinco dice Santiago, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago era un hombre de oración, se le llamaba Rodillas de Camillo. Y luego tenemos a otro gran hombre de oración en los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo cinco de Santiago. «Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto». Y puede usted imaginarse esto, amigo oyente. Elías pronosticó el tiempo por tres años y no llovió. Ese ha sido el mejor pronóstico meteorológico que jamás haya existido. Y no volvió a llover hasta cuando él oró de nuevo. Ahora usted, amigo oyente, es la misma clase de persona que Elías. Él no era un superhombre, sino sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como dice aquí Santiago. Pero era un hombre que oraba con pasión. Y esa, amigo oyente, es la clase de oración que necesitamos en el presente. Ahora los dos últimos versículos de la epístola, y de este capítulo cinco, los versículos diecinueve y veinte dicen, «Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados». Ahora es necesario aclarar que Santiago no está diciendo que aquel que lleva a una persona a Cristo va a recibir el perdón de sus pecados, sino que aquel que va a Cristo es quien recibe el perdón de sus pecados. Porque se supone que la persona que lleva a otra persona a Cristo ya ha recibido el perdón de sus pecados cuando él mismo aceptó a Cristo como su Salvador personal. Bien, amigo oyente, con esto finalizamos nuestro estudio de la epístola de Santiago. Y es nuestra esperanza que este estudio le haya acercado más a Dios, fuente de toda santidad.